capítulo uno de la tía tula esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son de dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org narrado por monse gonzález la tía tula de miguel de unamuno 1 era a rosa y no a su hermana gertrudis que siempre salía de casa con ella a quien ceñían aquellas ansiosas miradas que les enderezaba ramiro o por lo menos así lo creían ambos ramiro y rosa al atraerse el uno al otro formaban las dos hermanas siempre juntas aunque no por eso unidas siempre una pareja al parecer indisoluble y como un solo valor era la hermosura espléndida y algún tanto provocativa de rosa flor de carne que se abría a flor del cielo a toda luz y todo viento la que llevaba de primera vez las miradas a la pareja pero eran luego los ojos tenaces de gertrudis los que sujetaban a los ojos que se habían fijado en ellos y los que a la par les ponían raya hubo quien al verlas pasar preparó algún chicoleo un poco más subido de tono mas tuvo que contenerse al tropezar con el reproche de aquellos ojos de gertrudis que hablaban mudamente de seriedad con esta pareja no se juega parecía decir con sus miradas silenciosas y bien miradas y de cerca aún despertaba más gertrudis el ansia de goce mientras su hermana rosa abría espléndidamente a todo viento y toda luz la flor de su encarnadura ella era como un cofre cerrado y sellado en que se adivina un tesoro de ternuras y delicias secretas pero ramiro que llevaba el alma toda a flor de los ojos no creyó ver más que a rosa y a rosa se dirigió desde luego sabes que me ha escrito le dijo esta a su hermana sí vi la carta cómo que la viste es que me espías podía dejar de haberla visto no yo no espío nunca ya lo sabes y has dicho eso no más que por decirlo tienes razón tula perdónamelo sí una vez más porque tú eres así yo no espío pero tampoco oculto nunca nada vi la carta ya lo sé ya lo sé he visto la carta y la esperaba y bien qué te parece de ramiro no le conozco pero no hace falta conocer a un hombre para decir lo que le parece a una de él a mí sí pero lo que se ve lo que está a la vista ni de eso puedo juzgar sin conocerle es que no tienes ojos en la cara acaso no los tenga así ya sabes que soy corta de vista pretextos pues mira chica es un guapo mozo así parece y simpático con que te lo sea a ti basta pero es que crees que le he dicho ya que sí sé que se lo dirás al cabo y basta no importa hay que hacerle esperar y hasta rabiar un poco ¿para qué? hay que hacerse valer así no te haces valer rosa y ese coqueteo es cosa muy fea de modo que tú a mí no se me ha dirigido y si se hubiera dirigido a ti no sirve preguntar cosas sin sustancia pero tú si a ti se te dirige qué le habrías contestado yo no he dicho que me parece un guapo mozo y que es simpático y por eso me habría puesto a estudiarle y entre tanto si iba a otra es lo más probable pues así hija ya puedes prepararte sí a ser tía ¿cómo tía? tía de tus hijos rosa qué cosas tienes y se le quebró la voz vamos rosita no te pongas así y perdóname le dijo dándole un beso pero si vuelves no, no volveré y bien qué le digo dile que sí pero pensará que soy demasiado fácil entonces dile que no pero es que sí que te parece un guapo mozo y simpático dile pues que sí y no andes con más coqueterías que eso es feo dile que sí después de todo no es fácil que se te presente mejor partido Ramiro está muy bien es hijo solo yo no he hablado de eso pero yo hablo de ello rosa y es igual ¿y no dirán tula que tengo ganas de novio? ¿y dirán bien? ¿otra vez tula? y siento tienes ganas de novio y es natural que las tengas ¿para qué si no te hizo Dios tan guapa? guasitas no ya sabes que yo no me guaseo parezcanos bien o mal nuestra carrera es el matrimonio o el convento tú no tienes vocación de monja Dios te hizo para el mundo y el hogar vamos para madre de familia no vas a quedarte a vestir imágenes dile pues que sí ¿y tú? ¿cómo yo? ¿que tú luego? a mí déjame al día siguiente de estas palabras estaban ya en lo que se llaman relaciones amorosas Rosa y Ramiro lo que empezó a cuajar la soledad de Gertrudis vivían las dos hermanas huérfanas de padre y madre desde muy niñas con un tío materno sacerdote que no las mantenía pues ellas disfrutaban de un pequeño patrimonio que les permitía sostenerse en la holgura de la modestia pero les daba buenos consejos a la hora de comer en la mesa dejándolas por lo demás a la guía de su buen natural los buenos consejos eran consejos de libros los mismos que le servían a don Primitivo para formar sus escasos hermones además se decía a sí mismo con muy buen acierto don Primitivo ¿para qué me voy a meter en sus inclinaciones y sentimientos íntimos? lo mejor es no hablarles mucho de eso que se les abre demasiado los ojos aunque abrirles va bien abiertos los tienen ya sobre todo las mujeres nosotros los hombres no sabemos una palabra de esas cosas y los curas menos todo lo que nos dicen los libros son pataratas y luego me mete un miedo esa tulilla delante de ella no me atrevo no me atrevo tiene unas preguntas la mocita y cuando me mira tan seria tan seria con esos hojazos tristes los de mi hermana los de mi madre dios las tenga en su santa gloria esos hojazos de luto que se le meten a uno en el corazón muy serio sí pero riéndose con el rabillo parecen decirme no diga usted más bobadas tío el demonio de la chiquilla todavía me acuerdo el día en que se empeñó en ir con su hermana a oírme aquel sermocete el rato que pasé jesús santo todo se me volvía a apartar mis ojos de ella por no cortarme pero nada ella tirando de los míos lo mismo lo mismito me pasaba con su santa madre mi hermana y con mi santa madre dios las tenga en su gloria jamás pude predicar a mis anchas delante de ellas y por eso les tenía dicho que no fuesen a oírme madre iba pero iba a hurtadillas sin decírmelo y se ponía detrás de la columna donde yo no la viera y luego no me decía nada de mi sermón y lo mismo hacía mi hermana pero yo sé lo que ésta pensaba aunque tan cristiana lo sé bobadas de hombres y lo mismo piensa esta mocita estoy de ello seguro no no delante de ella predicar yo darle consejos una vez se le escapó lo de bobadas de hombres y no dirigiéndose a mí no pero yo la entiendo el pobre señor sentía un profundísimo respeto mezclado de admiración por su sobrina Gertrudis tenía el sentimiento de que la sabiduría iba en su linaje por vía femenina que su madre había sido la providencia inteligente de la casa en que se crió que su hermana lo había sido en la suya tan breve y en cuanto a su otra sobrina a rosa le bastaba para protección y guía con su hermana pero qué hermosa la ha hecho dios dios se ha alabado se decía esta chica o hace un gran matrimonio con quien ella quiera o no tienen los mozos de hoy ojos en la cara y un día fue Gertrudis la que después que rosa se levantó de la mesa fingiendo sentirse algo indispuesta al quedarse a solas con su tío le dijo tengo que decirle a usted tío una cosa muy grave muy grave muy grave y el pobre señor se azaró creyendo observar que los rabillos de los hojazos tan serios de su sobrina se reían maliciosamente sí muy grave bueno pues desembucha hija que aquí estamos los dos para tomar un consejo el caso es que rosa tiene ya novio y no es más que eso pero novio formal eh tío vamos y que yo los case naturalmente y a ti qué te parece él aún no ha preguntado usted quién es y qué más me da si yo apenas conozco a nadie a ti qué te parece de él contesta pues tampoco yo le conozco pero no sabes quién es tú sí sé cómo se llama y de qué familia es y basta qué te parece que es un buen partido para rosa y que se querrán pero es que no se quieren ya pero cree usted tío que pueden empezar queriéndose pues así dicen chiquilla y hasta que eso viene como un rayo son decires tío así será basta que tú lo digas ramiro ramiro cuadrado pero es el hijo de doña venancia la viuda acabáramos no hay más que hablar a ramiro tío se le ha metido rosa por los ojos y cree estar enamorado de ella y lo estará tulilla lo estará eso digo yo tío que lo estará porque como es hombre de vergüenza y de palabra acabará por cobrar cariño a aquella con la que se ha comprometido ya no le creo hombre de volver atrás y ella quién mi hermana a ella le pasará lo mismo sabes más que san agustín hija esto no se aprende tío pues que se casen los bendigo y san se acabó oh san se empezó pero hay que casarlos y pronto antes que él se vuelva pero ¿temes tú que él pueda volverse? yo siempre temo de los hombres tío y de las mujeres ¿no? esos temores deben quedar para los hombres pero sin ánimo de ofender al sexo fuerte ¿no se dice así? le digo que la constancia que la fortaleza está más bien de parte nuestra si todas fueran como tú chiquilla lo creería así pero ¿pero qué? que tú eres excepcional tulilla le he oído a usted más de una vez tío que las excepciones confirman la regla vamos que me aturdes pues bien los casaremos no sea que se vuelva él o ella por los ojos de Gertrudis pasó como la sombra de una nube de borrasca y si se hubiera podido oír el silencio habríase oído que en las bóvedas de los sótanos de su alma resonaba como un eco repetido y que va perdiéndose a lo lejos aquello de o ella fin del capítulo uno capítulo dos de la tía tula de miguel unamuno esta grabación de librivox es de dominio público dos pero qué le pasaba a Ramiro en relaciones ya y en relaciones formales con Rosa y poco menos que entrando en la casa qué dilaciones y qué frialdades eran aquellas mira tula yo no le entiendo cada vez le entiendo menos parece que está siempre distraído y como si estuviese pensando en otra cosa o en otra persona quién sabe o temiendo que alguien nos vaya a sorprender de pronto y cuando le tiro algún avance y le hablo así como quien no quiere la cosa del fin que deben tener nuestras relaciones hace como que no oye y como si estuviera atendiendo a otra es porque le hablas como quien no quiere la cosa háblale como quien la quiere eso es y que piense que tengo prisa por casarme pues que lo piense no es acaso así pero crees tú tula que yo estoy rabiando por casarme le quieres eso nada tiene que ver le quieres ti pues mira pues mira no le quieres sí o no Rosa bajó la frente con los ojos arrebolose toda y llorándole la voz tartamudeó tienes unas cosas tula pareces un confesor Gertrudis tomó la mano de su hermana con otra le hizo levantar la frente le clavó los ojos en los ojos y le dijo vivimos solas hermana y el tío vivimos solas te he dicho las mujeres vivimos siempre solas el pobre tío es un santo pero un santo de libro y aunque cura al fin y al cabo hombre pero confiesa acaso por eso sabe menos además se le olvida y así debe ser vivimos solas te he dicho y ahora lo que debes hacer es confesarte aquí pero confesarte a ti misma le quieres repito la pobre Rosa se echó a llorar le quieres sonó la voz implacable y Rosa llegó a fingirse que aquella pregunta en una voz pastosa y solemne y que parecía venir de las lontananzas de la vida común de la pureza era su propia voz era acaso la de su madre común sí creo que le querré mucho mucho exclamó en voz baja y sollozando sí le querrás mucho y él te querrá más aún y cómo lo sabes yo sé que te querrá entonces por qué está distraído por qué rehúye el que abordemos lo del casorio yo le hablaré de eso Rosa déjalo de mi cuenta tú yo sí tiene algo de extraño pero a mí no puede cohibirme el temor que a ti te cohibe pero dirá qué rabia por casarme no no dirá eso dirá si quiere que es a mí a quien me conviene que tú te cases para facilitar así el que se me pretenda o para quedarme a mandar aquí sola y las dos cosas son como sabes dos disparates dirá lo que quiera pero yo me las arreglaré Rosa cayó en brazos de su hermana que le dijo al oído y luego tienes que quererle mucho y por qué me dices tú eso tula porque es tu deber y al otro día al ir Ramiro a visitar a su novia encontróse con la otra con la hermana demudósele el semblante y se le vio vacilar la seriedad de aquellos serenos hojazos de luto le concentró la sangre toda en el corazón y Rosa preguntó sin oírse Rosa ha salido y soy yo quien tengo ahora que hablarte tú dijo con labios que le temblaban sí y yo grave te pones chica y se esforzó en reírse nací con esa gravedad encima dicen el tío asegura que la heredé de mi madre su hermana y de mi abuela su madre no lo sé ni me importa lo que sí sé es que me gustan las cosas sencillas y derechas y sin engaño ¿por qué lo dices tú la? ¿y por qué rehúyes hablar de vuestro casamiento a mi hermana? vamos dímelo ¿por qué? el pobre mozo inclinó la frente arrebolada de vergüenza sentías herido por un golpe inesperado tú le pediste relaciones con buen fin como dicen los inocentes tula nada de tula tú te pusiste con ella en relaciones para hacerla tu mujer y madre de tus hijos pero que deprisa vas y volvió a esforzarse a reír es que hay que ir deprisa porque la vida es corta la vida es corta y lo dicen a los 22 años más corta aún pues bien ¿piensas casarte con Rosa sí o no? pues qué duda cabe y al decirlo le temblaba el cuerpo todo pues si piensas casarte con ella ¿por qué diferirlo así? somos aún jóvenes mejor tenemos que probarnos ¿qué? ¿qué es eso? ¿qué es eso de probaros crees que la conocerás mejor dentro de un año? peor mucho peor y si luego no pensaste en eso al pedirle entrada aquí pero Tula nada de Tula ¿la quieres sí o no? ¿puedes dudarlo Tula? te he dicho que nada de Tula ¿la quieres? claro que la quiero pues la querrás más todavía será una buena mujer para ti haréis un buen matrimonio y con tu consejo nada de consejo yo haré una buena tía y basta Ramiro pareció luchar un breve rato consigo mismo y como si buscase algo y al cabo con un gesto de desesperada resolución exclamó pues bien Gertrudis quiero decir toda la verdad no tienes que decirme más verdad le atajó severamente me has dicho que quieres a Rosa y que estás resuelto a casarte con ella todo lo demás de la verdad es a ella a quien será tienes que decir luego que os caséis pero hay cosas no no hay cosas que no se deba decir a la mujer pero Tula nada de Tula te he dicho si la quieres a casarte con ella y si no la quieres estás de más en esta casa estas palabras le brotaron de los labios fríos y mientras se le paraba el corazón siguió a ellas un silencio de hielo y durante él la sangre antes represada y ahora suelta le encendió la cara a la hermana y entonces en el silencio agorero podía huírsele el galope trepidante del corazón al siguiente día se fijaba el de la boda fin del capítulo dos capítulo tres de la tía Tula de Miguel de Unamuno esta grabación de LibriVox es de dominio público tres don Primitivo autorizó y bendijo la boda de Ramiro con Rosa y nadie estuvo en ella más alegre que lo estuvo Gertrudis a tal punto que su alegría sorprendió a cuantos la conocían sin que faltara quien creyese que tenía muy poco de natural Fueron se a su casa los recién casados y Rosa reclamaba a ella de continuo la presencia de su hermana Gertrudis le replicaba que a los novios les convenía soledad pero si es al contrario hija si nunca he sentido más tu falta ahora es cuando comprendo lo que te quería y poníase a abrazarla y besuquearla sí, sí le replicaba Gertrudis sonriendo gravemente vuestra felicidad necesita de testigos se os acrecienta la dicha sabiendo que otros se dan cuenta de ella íbase pues de cuando en cuando a hacerles compañía a comer con ellos alguna vez su hermana le hacía las más ostentosas demostraciones de cariño y luego a su marido que por su parte aparecía como avergonzado ante su cuñada mira llegó a decirle una vez Gertrudis a su hermana ante aquellas señales no te pongas así tan babosa no parece sino que has inventado lo del matrimonio un día vi un perrito en la casa ¿y esto qué es? un perro chica ¿no lo ves? ¿y cómo ha venido? lo encontré ahí en la calle abandonado y medio muerto medio lástima lo traje le di de comer le curé y aquí le tengo y lo acariciaba en su regazo y le daba besos en el hocico pues mira rosa me parece que debes regalar el perrito porque el que le mates me parece una crueldad ¿regalarle? ¿y por qué? mira tití y al decirlo y al decirlo apechugaba contra su seno al animalito me dicen que te eche ¿a dónde irás tú pobrecito? vamos vamos no seas chiquilla y no lo tomes así ¿a que tu marido es de mi opinión? claro en cuanto se lo digas ¿cómo tú eres la sabia? déjate de esas cosas y deja al perro pero ¿qué? ¿crees que tendrá Ramiro celos? nunca creí rosa que el matrimonio pudiese entontecer así cuando llegó Ramiro y se enteró de la pequeña disputa por lo del perro no se atrevió a dar la razón ni a la una ni a la otra declarando que la cosa no tenía importancia no nada la tiene y lo tiene todo según dijo Gertrudis pero en eso hay algo de chiquillada y aún más serás capaz rosa de haberte traído aquella pepona que guardas desde que nos dieron dos una a ti y otra a mí siendo niñas y serás capaz de haberla puesto ocupando su silla exacto allí está en la sala con su mejor traje ocupando toda una silla de respeto ¿la quieres ver? así es asintió Ramiro bueno ya la quitarás de allí que ahija la guardaré sí para juguete de tus hijas ¿qué cosa se te ocurre en Tula? y se arreboló no es a ti a quien se te ocurren cosas como la del perro ¿y tú? exclamó Rosa tratando de desasirse de aquella inquisitoria que le molestaba ¿no tienes también tu pepona? ¿la has dado o desecho acaso? no respondióle resueltamente su hermana pero la tengo guardada y tan guardada que no se la he podido descubrir nunca es que Gertrudis la guarda para sí sola dijo Ramiro sin saber lo que decía Dios sabe para qué la guardo es un talismán de mi niñez el que iba poco poquísimo por casa del nuevo matrimonio era el bueno de don primitivo el onceno no estorbar decía corrían los días todos iguales en una y otra casa Gertrudis se había propuesto visitar lo menos posible a su hermana pero ésta venía a buscarla en cuanto pasaba un par de días sin que se viesen ¿pero qué? ¿estás mala chica? ¿o te sigue estorbando el perro? porque si es así mira lo echaré ¿por qué me dejas así sola? ¿sola Rosa? ¿sola? ¿y tu marido? pero él se tiene que ir a sus asuntos ¿o los inventa? ¿qué? ¿es que crees que me deja apuesta? ¿es que sabes algo? dilo tú por lo que más quieras por nuestra madre dímelo no es que os aburrís de vuestra felicidad y de vuestra soledad ya le echarás el perro o si no te darán antojos y será peor no digas esas cosas te darán antojos replicó con más firmeza y cuando al fin fue un día a decirle que había regalado el perrito Gertrudis sonriendo gravemente y acariciándola como a una niña le preguntó al oído por miedo a los antojos ¿eh? y al oír en respuesta un susurrado sí abrazó a su hermana con una efusión de que ésta no la creía capaz ahora va de veras Rosa ahora no os aburriréis de la felicidad ni de la soledad y tendrá varios asuntos tu marido esto era lo que os faltaba ¿y acaso lo que te faltaba? ¿no es así hermanita? ¿y a ti quién te ha dicho eso? mira aunque soy tan tonta como he vivido siempre contigo bueno déjate de bromas y desde entonces empezó Gertrudis a frecuentar más la casa de su hermana fin del capítulo 3 capítulo 4 de la tía Tula de Miguel de Unamuno esta grabación de LibriVox es de dominio público 4 en el parto de Rosa que fue durísimo nadie estuvo más serena y valerosa que Gertrudis creeríase que era una veterana en asistir a tales trances llegó a haber peligro de muerte para la madre o la cría que hubiera de salir y el médico llegó a hablar de sacársela viva o muerta ¿muerta? exclamó Gertrudis eso sí que no pero no ve usted exclamó el médico que aunque se muera el crío queda la madre para hacer otros mientras que si se muere ella no es lo mismo pasó rápidamente por el majín de Gertrudis replicarle que quedaban otras madres pero se contuvo e insistió muerta no nunca y hay además que salvar un alma la pobre parturienta ni se enteraba de cosa alguna hasta que rendida al combate dio a luz un niño recogió lo Gertrudis con avidez y como si nunca hubiera hecho otra cosa lo lavó y envolvió en sus pañales es usted comadrona de nacimiento le dijo el médico tomó la criaturita y se la llevó a su padre que en un rincón aterrado y como contrito de una falta aguardaba la noticia de la muerte de su mujer aquí tienes tu primer hijo Ramiro mírale qué hermoso pero al levantar la vista el padre libre del peso de su angustia no vio sino los ojazos de su cuñada que irradiaban una luz nueva más negra pero más brillante que la de antes y al ir a besar aquel rollo de carne que le presentaban como su hijo rozó su mejilla encendida con la de Gertrudis ahora le dijo tranquilamente esta ve a dar gracias a tu mujer a pedirle perdón y a animarla a pedirle perdón sí a pedirle perdón y por qué yo me entiendo y ella te entenderá y en cuanto a este y al decirlo apretábalo contra su seno palpitante corre ya de mi cuenta y o poco he de poder o haré de él un hombre la casa le daba vueltas en derredor a Ramiro y del fondo de su alma salíale una voz diciendo ¿cuál es la madre? poco después ponía Gertrudis cuidadosamente el niño al lado de la madre que parecía dormir extenuada y con la cara blanca como la nieve pero Rosa entreabrió los ojos y se encontró con los de su hermana al ver a esta una corriente de ánimo recorrió el cuerpo todo victorioso de la nueva madre Tula Gimio aquí estoy Rosa aquí estaré ahora descansa cuando sea le das de mamar a este crío para que se calle de todo lo demás no te preocupes creí morirme Tula aún ahora me parece que sueño muerta y me daba tanta pena de Ramiro cállate el médico ha dicho que no hables mucho el pobre Ramiro estaba más muerto que tú ahora ánimo y a otra la enferma sonrió tristemente este se llamará Ramiro como su padre decretó luego Gertrudis en pequeño consejo de familia y la otra porque la siguiente será niña Gertrudis como yo pero ya estás pensando en otra exclamó don Primitivo y tu pobre hermana de por poco se queda en el trance y qué hacer replicó ella para que se han casado si no no es así Ramiro y le clavó los ojos ahora lo que importa es que se reponga dijo el marido sobrecogiéndose bajo aquella mirada va de estas dolencias se repone una mujer pronto bien dice el médico sobrina que parece como si hubieras nacido comadrona toda mujer nace madre tío y lo dijo con tan íntima solemnidad casera que Ramiro se sintió presa de un indefinible desasosiego y de un extraño remordimiento querré yo a mi mujer como se merece se decía y ahora a Ramiro le dijo su cuñada ya puedes decir que tienes mujer y a partir de entonces no faltó Gertrudis un solo día de casa de su hermana ella era quien desnudaba y vestía y cuidaba al niño hasta que su madre pudiera hacerlo la cual se repuso muy pronto y su hermosura se redondeó más a la vez extremó sus ternuras para con su marido y aún llegó a culparle de que se le mostraba esquivo temí por tu vida le dijo su marido y estaba aterrado aterrado y desesperado y lleno de remordimiento remordimiento por qué si llegas a morirte me pego un tiro ya a qué cosas de hombres que diría Tula pero eso ya pasó y ya sé lo que es y no has quedado escarmentada rosa escarmentada y cogiendo a su marido echándole los brazos al cuello apechugándole fuertemente así le dijo al oído con un aliento que se lo quemaba a otra ramiro a otra ahora sí que te quiero y aunque me mates Gertrudis en tanto arrollaba al niño celosa de que no se percatase inocente de los ardores de sus padres era como una preocupación en la tía la de ir sustrayendo al niño ya desde su más tierna edad de inconsciencia de conocer ni en las más leves y remotas señales el amor de que había brotado colgóle al cuello desde luego una medalla de la Santísima Virgen de la Virgen Madre con su niño en brazos con frecuencia cuando veía que su hermana la madre se impacientaba en acallar al niño o al envolverlo sus pañales le decía dámelo Rosa dámelo y vete a entretener a tu marido pero Tula sí tú tienes que atender a los dos y yo solo a este ¿tienes Tula una manera de decir las cosas? no seas niña ea que eres ya toda una señora mamá y da gracias a Dios que podamos así repartirnos el trabajo Tula Tula Ramiro Ramiro Rosa la madre se amoscaba pero iba a su marido y así pasaba el tiempo y llegó otra cría una niña fin del capítulo 4 Capítulo 5 de La tía Tula de Miguel de Unamuno Esta grabación de LibriVox es de dominio público 5 A poco de nacer la niña encontraron un día muerto al bueno de Don Primitivo Gertrudis le amortajó después de haberle lavado quería que fuese limpio a la tumba con el mismo esmero con que había envuelto en pañales a sus sobrinos recién nacidos y a solas en el cuarto con el cuerpo del buen anciano le lloró como no se creyera capaz de hacerlo nunca habría creído que le quisiese tanto se dijo era un bendito de poco llega a hacerme creer que soy un pozo de prudencia era tan sencillo fue nuestro padre le dijo a su hermana y jamás le oímos una palabra más alta que otra claro exclamó Rosa como que siempre nos dejó hacer nuestra santísima voluntad porque sabía Rosa que su sola presencia santificaba nuestra voluntad fue nuestro padre él nos educó y para educarnos le bastó la transparencia de su vida tan sencilla tan clara es verdad sí dijo Rosa con los ojos henchidos de lágrimas como sencillo no he conocido otro nos habría sido imposible hermana habernos criado en un hogar más limpio que este qué quieres decir con eso tula él nos llenó la vida casi silenciosamente sin decirnos una palabra con el culto de la santísima virgen madre y con el culto también de nuestra madre su hermana y de nuestra abuela su madre te acuerdas cuando por las noches nos hacía rezar el rosario como le cambiaba la voz al llegar a aquel padre nuestro y ave maría por el eterno descanso del alma de nuestra madre y luego aquellos otros por el de su madre nuestra abuela a las que no conocimos en aquel rosario nos daba madre y en aquel rosario te enseñó a serlo a ti tula a ti exclamó entre sollozo rosa a mí a ti sí a ti quién si no es la verdadera madre de mis hijos deja ahora eso y ahí le tienes un santo silencioso me han dicho que las pobres beatas lloraban algunas veces al oírle predicar sin percibir ni una sola de sus palabras y lo comprendo su voz sola era un consejo de serenidad amorosa y ahora rosa el rosario arrodillaronse las dos hermanas al pie del lecho mortuorio de su tío y rezaron el mismo rosario que con él habían rezado durante tantos años con dos padrenuestros y ave marías por el eterno descanso de las almas de su madre y de la del que yacía allí muerto a que añadieron otro padre nuestro y otra ave maría por el alma del recién bienaventurado y las lenguas de manso y dulce fuego de los dos cirios que ardían a un lado y otro del cadáver haciendo brillar su frente tan blanca como la cera de ellos parecían vibrando al compás del rezo acompañar en sus oraciones a las dos hermanas una paz entrañable irradiaba de aquella muerte levantaronse del suelo las dos hermanas la pareja besaron primero Gertrudis y Rosa después la frente cérea del anciano y abrazáronse luego con los ojos ya enjutos y ahora le dijo Gertrudis a su hermana al oído a querer mucho a tu marido a hacerle dichoso y a darnos muchos hijos y ahora le respondió Rosa te vendrás a vivir con nosotros por supuesto no eso no exclamó súbitamente la otra cómo que no y lo dices de un modo sí sí hermana perdóname la viveza perdóname la me la perdonas e hizo mención ante el cadáver de volver a arrodillarse vaya no te pongas así tula que no es para tanto tienes unos prontos es verdad pero me los perdonas no es verdad Rosa me los perdonas eso ni se pregunta pero te vendrás con nosotros no insistas Rosa no insistas qué no te vendrás dejarás a tus sobrinos más bien tus hijos casi pero si no los he dejado un día te vendrás lo pensaré Rosa lo pensaré bueno pues no insisto pero a los pocos días insistió y Gertrudis se defendía no 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 quiero estorbaros estorbarnos qué dices tula los casados casa quieren y no puede ser la tuya también no no aunque tú no lo creas yo os quitaría libertad no es así ramiro no no veo balbuceo el marido confuso como casi siempre le ocurría ante la inesperada interpelación de su cuñada sí Rosa tu marido aunque no lo dice comprende que un matrimonio y más un matrimonio joven como vosotros y en plena producción necesita estar solo yo la tía vendré a mis horas a ir enseñando a vuestros hijos todo aquello en que no podáis ocuparos y allá seguía yendo a las veces desde muy temprano encontrándose con el niño ya levantado pero no así sus padres cuando digo que hago yo aquí falta se decía fin del capítulo cinco capítulo seis de la tía tula de miguel de unamuno esta grabación de librivox es de dominio público seis venía ya el tercer hijo al matrimonio rosa empezaba a quejarse de su fecundidad vamos a cargarnos de hijos decía a lo que su hermana pues para qué os habéis casado el embarazo fue molestísimo para la madre y tenía que descuidar más que antes a sus otros hijos que así quedaban al cuidado de su tía encantada de que se los dejasen y hasta consiguió llevárselos más de un día a su casa a su solitario hogar de soltera donde vivía con la vieja criada que fue de don primitivo y donde los retenía y los pequeñuelos se apegaban con ciego cariño a aquella mujer severa y grave antes en los últimos meses de los embarazos de su mujer mal humor que desasosegaba a Gertrudis ahora lo estaba más qué pesado y molesto es esto decía para ti le preguntaba su cuñada si levantar los ojos del sobrino o sobrina que de seguro tenían el regazo para mí sí vivo en perpetuo sobresalto temiéndolo todo va no será al fin nada la naturaleza es sabia pero tantas veces va el cántaro a la fuente ay hijo todo tiene sus riesgos y todo estado sus contrariedades ramiro se sobrecogía al oírse llamar hijo por su cuñada que rehuía a darle su nombre mientras él en cambio se complacía en llamarla por el familiar tula que bien has hecho en no casarte tula de veras y levantando los ojos se los clavó en los suyos de veras sí todos son trabajos y aun peligros y sabes tú acaso si no me he de casar todavía claro lo que es por la edad pues por qué ha de quedar como no te veo con afición a ello afición a casarse qué es eso bueno es que es que no me ves buscar novio no es eso no no es eso sí eso es si tú los aceptas de seguro que no te habrán faltado pero yo no puedo buscarlos no soy un hombre y la mujer tiene que esperar y ser elegida y yo la verdad me gusta elegir pero no ser elegida qué es eso de que estáis hablando dijo rosa acercándose y dejándose caer abatida en un sillón nada discreteos de tu marido sobre las ventajas e inconvenientes del matrimonio no hables de eso ramiro vosotros los hombres apenas sabéis de eso somos nosotras las que nos casamos no vosotros pero mujer anda ven sosténme que apenas puedo tenerme en pie voy a echarme adiós tula ahí te los dejo acercose a ella su marido le tomó del brazo con sus dos manos y se incorporó y levantó trabajosamente luego tendiéndole un brazo por el hombro doblando su cabeza hasta casi darle en este con ella y cogiéndole con la otra mano con la diestra de su diestra se fue lentamente así apoyada en él y gimoteando gertrudis teniendo a cada uno de sus sobrinos en sus rodillas se quedó mirando la marcha trabajosa de su hermana colgada de su marido como una enredadera de su rodrigón llenaronse los grandes llenaronse los grandes ojazos aquellos ojos de luto serenamente graves gravemente serenos de lágrimas y apretando a su seno a los dos pequeños apretó sus mejillas a cada una de las de ellos y el pequeñito ramirín al ver llorar a su tía a tita tula se echó a llorar también vamos no llores vamos a jugar de este tercer parto quedó quebrantadísima rosa tengo malos presentimientos tula no hagas caso de agüeros no es agüero es que siento que se me va la vida he quedado sin sangre ella volverá por de pronto ya no puedo criar este niño y eso de las amas tula eso me aterra y así era en verdad en pocos días cambiaron tres el padre estaba furioso y hablaba de tratarlas a latigazos y la madre decaía esto se va pronunció un día el médico Ramiro vagaba por la casa como atontado presa de extraños remordimientos y de furias súbitas una tarde llegó a decir a su cuñada pero es que esta rosa no hace nada por vivir se le ha metido en la cabeza que tiene que morirse y es claro así se morirá ¿por qué no la animas y la convences a que viva? eso tú hijo tú su marido si tú no le infundes apetito de vivir ¿quién va a infundírselo? porque sí no es lo peor lo débil y exangüe que está lo peor es que no piensa sino en morirse ya ves hasta los chicos la cansan pronto y apenas se pregunta por las cosas del ama y era que la pobre rosa vivía como en sueños en un constante mareo viéndolo todo como a través de una niebla una tarde llamó a solas a su hermana y en frases entrecortadas con un hilito de voz febril le dijo cogiéndole la mano mira Tula yo me muero y me muero sin remedio ahí te dejo mis hijos los pedazos de mi corazón y ahí te dejo a Ramiro que es como otro hijo créeme que es otro niño un niño grande y antojadizo pero bueno más bueno que el pan no me ha dado ni un solo disgusto ahí te los dejo Tula descuida Rosa conozco mis deberes 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 sí sé mis amores a tus hijos no les faltará madre mientras yo viva gracias Tula gracias eso quería de ti pues no lo dudes es decir que mis hijos los míos los pedazos de mi corazón no tendrán madrastra qué quieres decir con eso Rosa que como Ramiro volverá a pensar en casarse es lo natural tan joven y yo sé que no podrá vivir sin mujer lo sé pues que qué quieres decir que serás tú su mujer Tula yo no te he dicho eso Rosa y ahora en este momento no puedo ni por piedad mentir yo no te he dicho que me casaré con tu marido si tú le faltas yo te he dicho que a tus hijos no les faltará madre no tú me has dicho que no tendrán madrastra pues bien sí no tendrán madrastra y eso no puede ser sino casándote tú con mi Ramiro y mira no tengo celos si ha de ser de otra que sea tuyo que sea tuyo acaso por qué ha de volver a casarse ay Tula tú no conoces a los hombres tú no conoces a mi marido no no le conozco pues yo sí quién sabe la pobre enferma se desvaneció poco después llamaba a su marido y al salir este del cuarto iba desencajado y pálido como un cadáver la muerte afilaba su guadaña en la piedra angular del hogar de Rosa y Ramiro y mientras la vida de la joven madre se iba en rosario de gotas destilando había que andar a la busca de una nueva ama de cría para el pequeñito que iba rindiéndose también de hambre y Gertrudis dejando que su hermana se adormeciese en la cuna de una agonía lenta no hacía sino agitarse en busca de un seno próbido para su sobrinito procuraba irle engañando el hambre sosteniéndole a biberón y esa ama hasta mañana no podrá venir señorita mira Tula empezó Ramiro déjame déjame vete al lado de tu mujer que se muere de un momento a otro vete que allí es tu puesto y déjame con el niño pero pero Tula déjame te he dicho vete a verla morir a que entre en la otra vida en tus brazos vete déjame Ramiro se fue Gertrudis tomó a su sobrinillo que no hacía sino gemir encerróse con él en un cuarto y sacando uno de sus pechos secos uno de sus pechos de doncella que arrebolado todo él le retemblaba como con fiebre le retemblaba por los latidos del corazón era el derecho puso el botón de ese pecho en la flor sonrosada pálida de la boca del pequeñuelo y este gemía más estrujando entre sus pálidos labios el conmovido pezón seco un milagro virgen santísima gemía Gertrudis con los ojos velados por las lágrimas un milagro y nadie lo sabrá nadie y apretaba como una loca al niño a su seno oyó pasos y luego que intentaban abrir la puerta metióse el pecho lo cubrió se enjugó los ojos y salió a abrir era Ramiro que le dijo ya acabó Dios la tenga en su gloria y ahora Ramiro a cuidar de estos a cuidar tú tú porque sin ti bueno ahora a criarlos te digo fin del capítulo seis capítulo siete de la tía tula de Miguel de Unamuno esta grabación de LibriVox es de dominio público siete ahora 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 que se había quedado viudo era cuando Ramiro sentía todo lo que sin él siquiera sospecharlo había querido a Rosa su mujer uno de sus consuelos el mayor era recogerse en aquella alcoba en que tanto habían vivido amándose y repasar su vida de matrimonio primero el noviazgo aquel noviazgo aunque no muy prolongado de lento reposo en que Rosa parecía como que le hurtaba el fondo del alma siempre y como si por acaso no la tuviese o haciéndole pensar que no la conocería hasta que fuese suya del todo y por entero aquel noviazgo de recato y de reserva bajo la mirada de Gertrudis que era todo alma repasaba en su mente Ramiro lo recordaba bien cómo la presencia de Gertrudis la tía tula de sus hijos le contenía y desasosegaba cómo ante ella no se atrevía a soltar ninguna de esas obligadas bromas entre novios sino a medir sus palabras vino luego la boda y la embriaguez de los primeros meses de las lunas de miel Rosa iba abriéndole el espíritu pero era este tan sencillo tan transparente que cayó en la cuenta Ramiro de que no le había velado ni recatado nada porque su mujer vivía con el corazón en la mano y extendida esta en gesto de oferta y con las entrañas espirituales al aire del mundo entregada por entero al cuidado del momento como viven las rosas del campo y las alondras del cielo y era a la vez el espíritu de Rosa como un reflejo del de su hermana como el agua corriente al sol de que aquel era el manantial cerrado llegó por fin una mañana en que se le desprendieron a Ramiro las escamas de la vista y purificada esta vio claro en el corazón Rosa no era una hermosura cual él se la había creído y antojado sino una figura vulgar pero con todo el más dulce encanto de la vulgaridad recogida y mansa era como el pan de cada día como el pan casero y cotidiano y no un raro manjar de turbadores jugos su mirada que sembraba paz su sonrisa su aire de vida eran encarnación de ánimo sedante sosegado y doméstico tenía su pobre mujer algo de planta en la silenciosa mansedumbre en la callada tarea de beber y atesorar luz con los ojos y derramarla luego convertida en paz tenía algo de planta en aquella fuerza velada y a la vez poderosa con que de continuo momento tras momento chupaba jugos de las entrañas de la vida común ordinaria y en la dulce naturalidad con que abría sus perfumadas corolas qué de recuerdos aquellos juegos cuando la pobre se le escapaba y la perseguía él por la casa toda fingiendo un triunfo para cobrar como botín besos largos y apretados boca a boca aquel cogerle la cara con ambas manos y estarse en silencio mirándole al alma por los ojos y sobre todo cuando apoyaba el oído sobre el pecho de ella ciñéndole con los brazos el talle y escuchándole la marcha tranquila del corazón le decía calla déjale que hable y las visitas de Gertrudis que con su cara grave y sus grandes ojazos de luto a que se asomaba un espíritu embozado parecía decirles sois unos chiquillos que cuando no os veo estáis jugando a marido y mujer no es esa la manera de prepararse a criar hijos pues el matrimonio se instituyó para casar dar gracia a los casados y que críen hijos para el cielo los hijos ellos fueron sus primeras grandes meditaciones porque pasó un mes y otro y algunos más y al no notar señal ni indicio de que hubiese fructificado aquel amor tendría razón decías entonces Gertrudis sería verdad que no estaban sino jugando a marido y mujer y sin querer con la fuerza toda de la fe en el deber el fruto de la bendición del amor justo pero lo que más le molestaba entonces recordaba lo bien ahora era lo que pensarían los demás pues acaso hubiese quien le creyera a él por eso de no haber podido hacer hijos menos hombre que otros porque no había de hacer él y mejor lo que cualquier mentecato enclenque y apocado hace heríale en su amor propio habría querido que su mujer hubiese dado a luz a los nueve meses justos y cabales de haberse ellos casado además eso de tener hijos o no tenerlos debía de depender decíase entonces de la mayor o menor fuerza de cariño que los casados se tengan aunque los hay enamoradísimos uno de otro y que no dan fruto y otros ayuntados por conveniencias de fortuna y ventura que se carguen de críos pero y esto sí que lo recordaba bien ahora pero para explicárselo había fraguado su teoría y era que hay un amor aparente y consciente de cabeza que puede mostrarse muy grande y ser sin embargo infecundo y otro sustancial y oculto recatado aún al propio conocimiento de los mismos que lo alimentan un amor del alma y el cuerpo enteros y justos amor fecundo siempre no querría él lo bastante rosa o no le querría lo bastante rosa a él y recordaba ahora cómo había tratado de descifrar el misterio mientras la envolvía en besos a solas en el silencio y oscuro de la noche y susurrándole una y otra vez al oído en letanía un rosario de ¿me quieres? ¿me quieres rosa? mientras a ella se le escapaban síes desfallecidos aquello fue una locura una necia locura de la que se avergonzaba apenas veía entrar a Gertrudis derramando serena seriedad en torno y de aquello le curó la sazón del amor cuando le fue anunciado el hijo fue un transporte loco había vencido y entonces fue cuando vino con su primer fruto el verdadero amor el amor sí amor amor dicen ¿qué saben de él todos esos escritores amatorios que no amorosos que de él hablan y quieren excitarlo en quien los lee? ¿qué saben de él los gaeotos de las letras? ¿amor? no amor sino mejor cariño eso de amor decía Serramiro ahora sabe al libro solo en el teatro y en las novelas se oye el yo te amo en la vida de carne y sangre y hueso el entrañable te quiero y el más entrañable aún callárselo amor no ni cariño siquiera sino algo sin nombre y que no se dice por confundirse ello con la vida misma los más de los cantores amatorios saben de amor lo que de oración los masculla ejaculatorias y traga novenas y engulla rosarios no la oración no es tanto algo que haya de cumplirse a tales o cuales horas en sitio apartado y recogido y en postura compuesta cuanto es un modo de hacerlo todo votivamente con todo el alma y viviendo en Dios oración ha de ser el comer y el beber y el pasearse y el jugar y el leer y el escribir y el conversar y hasta el dormir y rezo todo y nuestra vida un continuo y mudo hágase tu voluntad y un incesante vénganos el tu reino no ya pronunciados más ni aún pensados siquiera sino vividos así oyó de la oración una vez ramiro a un santo varón religioso que pasaba por maestro de ella y así lo aplicó él al amor luego pues el que profesara a su mujer y a ella le apegaba veía bien ahora en que ella se le fue que se le llegó a fundir con el rutinero andar de la vida diaria que lo había respirado en las mil naderías y frioleras del vivir doméstico que le fue como el aire que se respira y al que no se le siente sino en momentos de angustioso ahogo cuando nos falta y ahora ahogaba ese ramiro y la congoja de su viudez reciente le revelaba todo el poderío del amor pasado y vivido al principio de su matrimonio fue sí el imperio del deseo no podía juntar carne con carne sin que la suya se le encendiese y alborotase y empezara a martillarle el corazón pero era porque la otra no era aún de veras y por entero suya también pero luego cuando ponía su mano sobre la carne desnuda de ella era como si en la propia la hubiese puesto tan tranquilo se quedaba más también si se la hubiesen cortado habría le dolido como si se la cortaran a él no sintió acaso en sus entrañas los dolores de los partos de su rosa cuando la vio gozar sufriendo al darle su primer hijo es cuando comprendió cómo es el amor más fuerte que la vida y que la muerte y domina la discordia de estas cómo el amor hace morirse a la vida y vivir la muerte cómo él vivía ahora la muerte de su rosa y se moría en su propia vida luego al ver al niño dormido y sereno con los labios en flor entreabiertos vio al amor hecho carne que vive y allí sobre la cuna contemplando a su fruto traía así a la madre y mientras el niño sonría en sueños palpitando sus labios besaba él a rosa en la corola de sus labios frescos y en la fuente de paz de sus ojos y le decía mostrándole dos dedos de la mano otra vez dos dos y ella no no ya no hay más uno y no más y se reía y él dos dos me ha entrado el capricho de que tengamos dos melguizos una parejita niño y niña y cuando ella volvió a quedarse encinta a cada paso y tropezón él qué cargado viene eso qué granazón me voy a salir con la mía por lo menos dos uno el último y basta replicaba ella riendo y vino el segundo la niña tulita y luego que salió con vida cuando descansaba la madre la besó larga y apretadamente en la boca como en premio diciéndose bien has trabajado pobrecilla mientras Rosa vencedora de la muerte y de la vida sonría con los domésticos ojos apacibles y murió aunque pareciese mentira se murió vino la tarde terrible del combate último allí estuvo Gertrudis mientras el cuidado de la pobrecita niña que desfallecía de hambre se lo permitió sirviendo medicinas inútiles componiendo la cama animando a la enferma encorazonando a todos tendida en el lecho que había sido campo de donde brotaron tres vidas llegó a faltarle el habla y las fuerzas y cogida de la mano a la mano de su hombre del padre de sus hijos mirábale como el navegante al ir a perderse en el mar sin orillas mira al lejano promontorio lengua de la tierra nativa que se va desvaneciendo en la lontananza y junto al cielo en los trances del ahogo miraban sus ojos desde el borde de la eternidad a los ojos de su ramiro y parecía aquella mirada una pregunta desesperada y suprema como si a punto de partirse para nunca más volver a tierra preguntase por el oculto sentido de la vida aquellas miradas de congoja reposada de acongojado reposo decían tú tú que eres mi vida tú que conmigo has traído al mundo nuevos mortales tú que me has sacado tres vidas tú mi hombre dime esto qué es fue una tarde abismática en momentos de tregua teniendo rosa entre sus manos húmedas y febriles las manos temblorosas de ramiro clavados en los ojos de éste sus ojos henchidos de cansancio de vida sonreía tristemente volviéndolos luego al niño que dormía allí cerca en su cunita y decía con los ojos y alguna vez con un hilito de voz no despertarle no que duerma pobrecillo que duerma que duerma hasta hartarse que duerma llególe por último el supremo trance el del tránsito y fue como si en el brocal de las eternas tinieblas suspendidas sobre el abismo se aferrara a él a su hombre que vacilaba sintiéndose arrastrado quería abrirse con las uñas la garganta la pobre mirábale despavorida pidiéndole con los ojos aire luego con ellos le sondó el fondo del alma y soltando su mano cayó en la cama donde había concebido y parido sus tres hijos descansaron los dos ramiro aturdido con el corazón acorchado sumergido como en un sueño sin fondo y sin despertar muerta el alma mientras dormía el niño Gertrudis fue quien viniendo con la pequeñita al pecho cerró luego los ojos a su hermana la compuso un poco y fuese después a cubrir y arropar mejor al niño dormido y a trasladarle en un beso la tibieza que con otro recogió de la vida que aún tendía sus últimos jirones sobre la frente de la rendida madre pero ¿murió acaso Rosa? ¿se murió de veras? ¿podía haberse muerto viviendo él Ramiro? no en sus noches ahora solitarias mientras se dormía solo en aquella cama de la muerte y de la vida y del amor sentía a su lado el ritmo de su respiración su calor tibio aunque con una congojosa sensación de vacío y tendía la mano recorriendo con ella la otra mitad de la cama apretándola algunas veces y era lo peor que cuando recogiéndose se ponía a meditar en ella no se le ocurrieran sino cosas de libro cosas de amor de libro y no de cariño de vida y le escocía que aquel robusto sentimiento vida de su vida y aire de su espíritu no se le cuajara más que en abstractas lucubraciones el dolor se le espiritualizaba vale decir que se le intelectualizaba y solo cobraba carne aunque fuera vaporosa cuando entraba Gertrudis y de todo esto sacábale una de aquellas vocecitas frescas que piaba papá ya estaba pues allí ella la muerte inmortal y luego la misma vocecita mamá y la de Gertrudis gravemente dulce respondía hijo no rosa su rosa no se había muerto no era posible que se le hubiese muerto la mujer estaba allí tan viva como antes y derramando vida en torno la mujer no podía morir fin del capítulo 7 capítulo 8 de la tía tula de miguel de unamuno esta grabación de librivox es de dominio público 8 Gertrudis que se había instalado en casa de su hermana desde que ésta dio por última vez a luz y durante su enfermedad última le dijo un día a su cuñado mira voy a levantar mi casa el corazón de ramiro se puso al galope sí añadió ella tengo que venir a vivir con vosotros y a cuidar de los chicos no se le puede además dejar aquí sola esa buena pécora de lama dios te lo pague tula nada de tula yo te lo tengo dicho para ti soy Gertrudis y qué más da yo lo sé mira Gertrudis bueno voy a ver qué hace el ama a la cual vigilaba sin descanso no le dejaba dar el pecho al pequeñito delante del padre de éste y le regañaba por el poco recato y mucha desenvoltura con que se desabrochaba el seno si no hace falta que enseñes eso así en el niño es en quien hay que ver si tienes o no leche abundante ramiro sufría y Gertrudis le sentía sufrir pobre Rosa decía de continuo ahora los pobres son los niños y es en ellos en quienes hay que pensar no basta no apenas descanso sobre todo por las noches la soledad me pesa las hay que las paso en vela sal después de cenar como salías de casado últimamente y no vuelvas a casa hasta que sientas sueño hay que acostarse con sueño pero es que siento un vacío vacío teniendo hijos pero ella es insustituible así lo creo aunque vosotros los hombres no creí que la quería tanto así nos pasa de continuo así me pasó con mi tío y así me ha pasado con mi hermana con tu Rosa hasta que ha muerto tampoco yo he sabido lo que la quería lo sé ahora en que cuida a sus hijos a vuestros hijos y es que queremos a los muertos en los vivos y no acaso a los vivos en los muertos nos utilicemos y por las mañanas luego de haberse levantado Ramiro iba su cuñada a la alcoba y abría de par en par las hojas del balcón diciéndose para que se vaya el olor a hombre y evitaba luego encontrarse a solas con su cuñado para lo cual llevaba siempre algún niño delante sentada en la butaca en que solía sentarse la difunta contemplaba los juegos de los pequeñuelos es que yo soy chico y tú no eres más que chica oyó que le decía un día con su voz de trapo Ramirín a su hermanita Ramirín Ramirín le dijo la tía ¿qué es eso? ¿ya empiezas a ser bruto a ser hombre? un día llegó Ramirín llamó a su cuñada y le dijo he sorprendido tu secreto Gertrudis ¿qué secreto? las relaciones que llevabas con Ricardo mi primo pues bien sí es cierto se empeñó me hostigó no me dejaba en paz y acabó por darme lástima y tan oculto que lo teníais ¿para qué declararlo? y sé más ¿qué es lo que sabes? ¿qué le has despedido? también es cierto me ha enseñado él mismo tu carta ¿cómo? no le creía capaz de eso viene hecho en dejarle hombre al fin Ramirín en efecto había visto una carta de su cuñada a Ricardo que decía así mi querido Ricardo no sabes bien qué días tan malos estoy pasando desde que murió la pobre Rosa estos últimos han sido terribles y no he cesado de pedir a la Virgen Santísima y a su hijo que me diesen fuerzas para ver claro en mi porvenir no sabes bien con cuánta pena te lo digo pero no pueden continuar nuestras relaciones no puedo casarme mi hermana me sigue rogando desde el otro mundo que no abandone a sus hijos y que les haga de madre y puesto que tengo estos hijos a que cuidar no debo ya casarme perdóname Ricardo perdónamelo por Dios y mira bien por qué lo hago me cuesta mucha pena porque sé que habría llegado a quererte y sobre todo porque sé lo que me quieres y lo que sufrirás con esto siento en el alma causarte esta pena pero tú eres bueno comprenderás mis deberes y los motivos de mi resolución y encontrarás otra mujer que no tenga mis obligaciones sagradas y que te pueda hacer más feliz que yo habría podido hacerte adiós Ricardo que seas feliz y hagas felices a otros y ten por seguro que nunca nunca te olvidará Gertrudis y ahora añadió Ramiro a pesar de esto Ricardo quiere verte es que yo me oculto acaso no pero dile que venga cuando quiera verme a esta nuestra casa nuestra nuestra casa Gertrudis nuestra nuestra sí y de nuestros hijos si tú quisieras no hablemos de eso y se levantó al día siguiente se le presentó Ricardo pero por Dios Tula no hablemos más de eso Ricardo que es cosa hecha pero por Dios y se le quebró la voz sé hombre Ricardo sé fuerte pero es que ya tienen padre no basta no tienen madre es decir si la tienen puede él volver a casarse volverse a casar él en ese caso los niños serán conmigo le prometí a su madre en su lecho de muerte que no tendría madrastra y si llegases a serlo tú Tula como yo sí tú casándote con él con Ramiro eso nunca pues yo sólo así me lo explico eso nunca te he dicho no me expondría que unos míos es decir de mi vientre pudiesen mermarme el cariño que a esos tengo y más hijos más eso nunca bastan estos para bien criarlos pues a nadie le convencerás Tula de que no te has venido a vivir aquí por eso yo no trato de convencer a nadie de nada y en cuanto a ti basta que yo te lo diga se separaron para siempre y qué le preguntó luego Ramiro que hemos acabado no podía ser de otro modo y que has quedado libre libre estaba libre estoy libre pienso morirme Gertrudis Gertrudis y su voz temblaba a súplica le he despedido porque me debo ya te lo dije a tus hijos a los hijos de Rosa y tuyos no dices así y míos sí pero si tú quisieras no insistas ya te tengo dicho que no debo casarme ni contigo ni con otro menos menos y se le abrió el pecho sí menos y como no fuiste monja no me gusta que me manden es que en el convento en que entraste serías tú la abadesa la superiora menos me gusta mandar ramerín el niño el niño acudió al reclamo y cogiéndole su tía le dijo vamos a jugar al escondite rico pero tú la te he dicho y para decirle esto se le acercó teniendo cogido de la mano al niño y se lo dijo al oído que no me llames tú la y menos delante de los niños ellos sí pero tú no y ten respeto a los pequeños en que les falto respeto en dejar así al descubierto delante de ellos tus instintos pero si no comprenden los niños lo comprenden todo más que nosotros y no olvidan nada y si ahora no lo comprende lo comprenderá mañana cada cosa de estas que ve o oye un niño es una semilla en su alma que luego echa tallo y da fruto y basta fin del capítulo 8 capítulo 9 de la tía tula de miguel de unamuno esta grabación de librivox es de dominio público 9 y empezó una vida de triste desasosigo de interna lucha en aquel lugar ella defendíase con los niños a los que siempre procuraba tener presentes y le excitaba a él a que saliese a distraerse él por su parte extremaba sus caricias a los hijos y no hacía sino hablarles de su madre de su pobre madre cogía a la niña y allí delante de la tía se la devoraba a besos no tanto hombre no tanto que así no haces sino molestar a la pobre criatura y eso permíteme que te lo diga no es natural bien está que hagas que me llamen tía y no mamá pero no tanto repórtate es que yo no he de tener el consuelo de mis hijos sí hijos sí pero lo primero es educarlos bien y así hartándoles de besos y de golosinas se les hace débiles y mira que los niños adivinan y qué culpa tengo yo pero es que puede haber para unos niños hombre de dios un hogar mejor que este tienen hogar verdadero hogar con padre y madre y es un hogar limpio castísimo por todos cuyos rincones pueden andar a todas horas un hogar donde nunca hay que cerrarles puerta alguna un hogar sin misterios quieres más pero él buscaba acercarse a ella hasta rozarla y alguna vez le tuvo que decir en la mesa no me mires así que los niños ven por las noches solía hacerles rezar por mamá rosa por mamita para que dios la tuviese en su gloria y una noche después de este rezo y hallándose presente el padre añadió ahora hijos míos un padre nuestro y ave maría por papá también pero papá no se ha muerto mamatula no importa porque se puede morir eso también tú es verdad otro padre nuestro y ave maría por mí entonces y cuando los niños se hubieron acostado volviéndose a su cuñado le dijo secamente esto no puede ser así si sigue sin reportarte tendré que marcharme de esta casa aunque rosa no me lo perdone desde el cielo pero es que lo dicho no quiero que ensucies así ni con miradas esta casa tan pura y donde mejor pueden criarse las almas de tus hijos acuérdate de rosa pero ¿de qué crees que somos los hombres? de carne y muy brutos ¿y tú no te has mirado nunca? ¿qué es eso? y se le demudó el rostro sereno que aunque no fueses como en realidad lo eres su madre tienes derecho Gertrudis a perseguirme con tu presencia es justo que me reproches y estés llenando la casa con tu persona con el fuego de tus ojos con el son de tu voz con el imán de tu cuerpo lleno de alma pero de un alma llena de cuerpo Gertrudis toda encendida bajaba la cabeza y se callaba mientras le tocaba arrebato el corazón ¿quién tiene la culpa de esto? dime tienes razón Ramiro y si me fuese los niños piarían por mí porque me quieren más que a mí dijo tristemente el padre es que yo no les besuqueo como tú ni les sobo y cuando les beso ellos sienten que mis besos son más puros que son para ellos solos y bien ¿quién tiene la culpa de esto? repito bueno pues espera un año esperemos un año déjame un año de plazo para que vea claro en mí para que veas claro en ti mismo para que te convenzas un año un año te parece mucho y luego cuando se acabe entonces veremos 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 yo no prometo más y si en este año ¿qué? si en este año haces alguna tontería ¿a qué llamas hacer una tontería? a enamorarte de otra y volverte a casar eso nunca que pronto lo dijiste eso nunca va juramentos de hombres y si así fuese ¿quién tendrá la culpa? ¿culpa? sí la culpa eso eso sólo querría decir que que no la quisiste que no la quieres a tu rosa como ella te quiso a ti como ella te habría querido de haber sido ella la viuda no eso querría decir otra cosa que no es bueno basta ramirín ven acá ramirín anda corre y así se aplacó aquella lucha y ella continuaba su labor de educar a sus sobrinos no quiso que a la niña se le ocupase demasiado en aprender costura y cosas así ¿labores de su sexo? decía no nada de labores de su sexo el oficio de una mujer es hacer hombres y mujeres y no vestirlos un día que ramirín soltó una expresión soez que había aprendido en la calle y su padre iba a reprenderle interrumpió el ejertrudis diciéndole bajo no dejarlo hay que hacer como si no se ha oído debe de haber un mundo de que ni para condenarlo hay que hablar aquí una vez que oyó decir de una que se quedaba soltera que quedaba para vestir santos agregó para vestir al más de niños Tulita es mi novia dijo una vez ramirín no digas tonterías Tulita es tu hermana y no puedes ser novia y hermana no y qué es ser hermana ser hermana ser hermana es vivir en la misma casa acabó la niña un día llegó la niña llorando y mostrando un dedo en que le había picado una abeja lo primero que se le ocurrió a la tía fue ver si con su boca chupándoselo podía extraerle el veneno como había leído que se hace con el de ciertas culebras luego declararon los niños y se les unió el padre que no dejarían viva a ninguna de las abejas que venían al jardín que las perseguirían a muerte no eso sí que no exclamó Gertrudis a las abejas no las toca nadie ¿por qué? ¿por la miel? preguntó Ramiro no las toca nadie he dicho pero si no son madres Gertrudis lo sé y lo sé bien he leído en uno de esos libros tuyos lo que son las abejas lo he leído sé lo que son las abejas estas las que pican y las que hacen miel sé lo que es la reina y sé también lo que son los zánganos los zánganos somos nosotros los hombres claro está pues mira voy a meterme en política me van a presentar candidato a diputado provincial ¿de veras? preguntó Gertrudis sin poder disimular su alegría tanto te place todo lo que te distraiga faltan once meses Gertrudis ¿para qué? ¿para la elección? para la elección sí fin del capítulo 9 capítulo 10 de la tía tula de Miguel de Unamuno esta grabación de LibriVox es de dominio público 10 y era lo cierto que en el alma cerrada de Gertrudis se estaba desencadenando una brava galerna su cabeza reñía con su corazón y ambos corazón y cabeza reñían en ella con algo más ahincado más entrañado más íntimo con algo que era como el tuétano de los huesos de su espíritu a solas cuando Ramiro estaba ausente del hogar cogía al niño de este y de Rosa a Ramirín al que llamaba su hijo y se lo apretaba al seno virgen palpitante de conguja y henchido de zozobra y otras veces se quedaba contemplando el retrato de la que fue de la que era todavía su hermana y como interrogándole si había querido de veras que ella que Gertrudis le sucediese en Ramiro sí me dijo que yo habría de llegar a ser la mujer de su hombre su otra mujer se decía pero no pudo querer eso no no pudo quererlo yo en su caso al menos no lo habría querido no podría haberlo querido ¿de otra? no de otra no ni después de mi muerte ni de mi hermana de otra no no se puede ser más que de una no no pudo querer eso no pudo creer que entre él entre su hombre entre el padre de sus hijos y yo se interpusiese su sombra no pudo querer eso porque cuando él estuviese a mi lado arrimado a mí carne a carne quien me dice que no estuviese pensando en ella yo no sería sino el recuerdo algo peor que el recuerdo de la otra no lo que me pidió es que impida que sus hijos tengan madrastra y lo impediré y casándome con ramiro entregándole mi cuerpo y no sólo mi alma no lo impediría porque entonces sí que sería madrastra y más si llegaba a darme hijos de mi carne y de mi sangre y esto de los hijos de la carne hacía palpitar de sagrado terror el tuétano de los huesos del alma de Gertrudis que era toda maternidad pero maternidad de espíritu y encerrábase en su cuarto en su recatada alcoba a llorar al pie de una imagen de la santísima virgen madre a llorar mientras susurraba el fruto de tu vientre una vez que tenía apretado su seno a ramirín éste le dijo ¿por qué lloras mamita? pues había le enseñado a llamarla así si no lloro si lloras pero es que me ves llorar no pero te siento que lloras estás llorando es que me acuerdo de tu madre pues no dices que lo eres tú sí pero de la otra de mamá rosa ah sí la que se murió la de papá sí la de papá ¿y por qué papá nos dice que no te llamemos mamá sino tía tía y tatula y tú nos dices que te llamemos mamá y no tía no tía y tatula pero es que papá os dice eso sí nos ha dicho que todavía no eres nuestra mamá que todavía no eres más que nuestra tía ¿todavía? sí nos ha dicho que todavía no eres nuestra mamá pero que lo serás sí que vas a ser nuestra mamá cuando pasen unos meses entonces sería vuestra madrastra pensó Gertrudis pero no se atrevió a desnudar este pensamiento pecaminoso ante el niño bueno mira no hagas caso de esas cosas hijo mío y cuando luego llegó Ramiro el padre lo llamó aparte y severamente le dijo no andes diciéndole al niño esas cosas no le digas que yo no soy todavía más que su tía la tía tula y que seré su mamá eso es corromperle eso es abrirle los ojos sobre cosas que no debe ver y si lo haces por influir con él sobre mí si lo haces por moverme me dijiste que te tomabas un plazo bueno si lo haces por eso piensa en el papel que haces hacer a tu hijo un papel de bueno calla las palabras no me asustan pero lo callaré y tú piensa en Rosa recuerda Rosa tu primer amor tú la basta y no busques madrastra para tus hijos que tienen madre fin del capítulo 10 capítulo 11 de la tía tula de Miguel de Unamuno esta grabación de LibriVox es de dominio público 11 esto necesita campo se dijo Gertrudis e indicó a Ramiro la conveniencia de que todos ellos se fuesen a veranear a un pueblecito costero que tuviese montaña dominando al mar y por este dominada buscó un lugar que no fuese muy de moda pero donde Ramiro pudiese encontrar compañeros de tresillo pues tampoco le quería obligado a la continua compañía de los suyos era un género de soledad a que Gertrudis temía allí todos los días salían de paseo por la montaña dando vista al mar entre madroñales ellos dos Gertrudis y Ramiro y los tres niños Ramirín Rosita y Elvira jamás ni aún allí donde no los conocían es decir allí menos se hubiese arriesgado Gertrudis a salir de paseo con su cuñado solos los dos al llegar a un punto en que un tronco tendido en tierra junto al sendero ofrecía a modo de banco rústico asiento sentábanse en él ellos dos cara al mar mientras los niños jugaban allí cerca lo más cerca posible una vez en que Ramiro quiso que se sentaran en el suelo sobre la hierba montañesa Gertrudis le contestó no en el suelo no yo no me siento en el suelo sobre la tierra y menos junto a ti y ante los niños pero si el suelo está limpio si hay hierba te he dicho que no me siento así no la postura no es cómoda peor que incómoda desde aquel tronco mirando al mar hablaban de mil nonadas pues en cuanto el hombre deslizaba la conversación a senderos de lo por pacto tácito y avedado de hablar entre ellos la tía tenía en la boca un ramirín o rosita o elvira le hablaba ella del mar y eran sus palabras que le llegaban a él envueltas en el rumor no lejano de las olas como la letra vaga de un canto de cuna para el alma Gertrudis estaba abrizando la pasión de Ramiro para adormecérsela no le miraba casi nunca entonces miraba al mar pero en él en el mar veía reflejada por misterioso modo la mirada del hombre el mar purísimo les unía las miradas y las almas otras veces íbanse al bosque a un castañar y allí tenía ella que vigilarle vigilarse y vigilar a los niños con más cuidado y también allí encontró el tronco derribado que le sirviese de asiento quería atemperarle a una vida de familia purísima y campesina hacer que se acostase cansado de luz y de aires libres que se durmiese oyendo fuera al grillo para dormir sin ensueños que le despertase el canto del gallo y el trajineo de los campesinos y los marineros por las mañanas bajaban a una pequeña playa donde se reunían la pequeña colonia veraniega los niños descalzos entreteníanse después del baño en desviar con los pies el curso de un pequeño arroyuelo vagabundo e indeciso que por la arena desaguaba en el mar Ramiro se unió alguna vez a este juego de los niños pero Gertrudis empezó a temer se había equivocado en sus precauciones Ramiro huía del tresillo con sus compañeros de colonia veraniega y parecía espiar más que nunca la ocasión de hallarse a solas con su cuñada la casita que habitaban tenía más de tienda de gitanos trasumantes que de otra cosa el campo en vez de adormecer no la pasión el deseo de Ramiro parecía como si se lo excitase más y ella misma Gertrudis empezó a sentirse desasosegada la vida se les ofrecía más al desnudo en aquellos campos en el bosque en los repliegues de la montaña y luego había los animales domésticos los que cría el hombre con los que era mayor allí la convivencia Gertrudis sufría al ver la atención con que los pequeños sus sobrinos seguían los juegos del averío no no el campo no el campo no rendía una lección de pureza lo puro allí era hundir la mirada en el mar y aún el mar la brisa marina les llegaba como un aguijón mira qué hermosura exclamó Gertrudis una tarde al ocaso en que estaban sentados frente al mar era la luna llena roja sobre su palidez que surgía de las olas como una flor gigantesca y solitaria en un yermo palpitante ¿por qué le habrán cantado tanto a la luna los poetas? dijo Ramiro porque será la luz romántica y de los enamorados no lo sé pero se me ocurre que es la única tierra porque es una tierra que vemos sabiendo que nunca llegaremos a ella es lo inaccesible el sol no el sol nos rechaza gustamos de bañarnos en su luz pero sabemos que es inhabitable que en él nos quemaríamos mientras que en la luna creemos que se podría vivir y en paz y crepúsculo eternos sin tormentas pues no la vemos cambiar pero sentimos que no se puede llegar a ella es lo intangible y siempre nos da la misma cara esa cara tan triste y tan seria es decir siempre no porque la va velando poco a poco y la oscurece del todo y otras veces parece una hoz sí y al decirlo parecía como que Gertrudis seguía sus propios pensamientos sin oírlos de su compañero aunque no era así siempre enseña la misma cara porque es constante es fiel no sabemos cómo será por el otro lado cuál será su otra cara y eso añade a su misterio puede ser puede ser me explico que alguien anhele llegar a la luna lo imposible para ver cómo es por el otro lado para conocer y explorar su otra cara la oscura la oscura me parece que no ahora que esta que vemos está iluminada la otra estará a oscuras pero o yo sé poco de estas cosas o cuando esta cara se oscurece del todo en luna nueva está en luz por el otro es luna llena por la otra parte para quién cómo para quién sí que cuando el otro lado alumbra para quién para el cielo y basta o es que la luna la hizo Dios no más que para alumbrarnos de noche a nosotros los de la tierra o para que hablemos estas tonterías pues bien mira tula rosita y no le dejó comentar la intangibilidad y la plenitud de la luna cuando ella habló de volver ya a la ciudad apresuróse él a aceptarlo aquella temporada en el campo entre la montaña y el mar había sido estéril para sus propósitos me he equivocado se decía también él aquí está más segura que allí que en casa aquí parece embozarse en la montaña en el bosque como si el mar le sirviese de escudo aquí es tan intangible como la luna y entre tanto este aire de salina filtrado por entre rayos del sol enciende la sangre y ella me parece aquí fuera de su ámbito y como si temiese algo vive alerta y diríase que no duerme y ella a su vez se decía no la pureza no es del campo la pureza es de celda de claustro y de ciudad la pureza se desarrolla entre agentes que se unen en mazorcas de viviendas para mejor aislarse la ciudad es monasterio convento de solitarios aquí la tierra sobre que casi se acuestan las une y los animales son otras tantas serpientes del paraíso a la ciudad a la ciudad en la ciudad estaba su convento su hogar y en él su celda allí se adormecería mejor a su cuñado si pudiese decir de él pensaba lo que santa teresa en una carta Gertrudis leía mucho a santa teresa decía de su cuñado don juan de ovalle marido de doña juana de ahumada él es de condición en cosas muy aniñado cómo le aniñaría fin del capítulo once capítulo doce de la tía tula de miguel de unamuno esta grabación de librivox es de dominio público doce al fin Gertrudis no pudo con su soledad y decidió llevar su congoja al padre álvarez su confesor pero no su director espiritual porque esta mujer había rehuido siempre ser dirigida y menos por un hombre sus normas de conducta moral sus convicciones y creencias religiosas se las había formado ella con lo que oía a su alrededor y con lo que leía pero las interpretaba a su modo su pobre tío don primitivo el sacerdote ingenuo que las había criado a las dos hermanas y les enseñó el catecismo de la doctrina cristiana explicado según el mazo sintió siempre un profundo respeto por la inteligencia de su sobrina Dula a la que admiraba si te hicieses monja solía decirle llegarías a ser otra santa Teresa ¿qué cosas se te ocurren hija? y otras veces me parece que eso que dice estulía huele un poco a herejía no lo sé no lo sé porque no es posible que te inspire herejías el ángel de tu guarda pero eso me suena así como a qué sé yo y ella le contestaba riendo sí tío son tonterías que se me ocurren y ya que dice usted que huele a herejía no lo volveré a pensar pero ¿quién pone barreras al pensamiento? Gertrudis se sintió siempre sola es decir sola para que la ayudaran porque para ayudar ella a los otros no no estaba sola era como una huérfana cargada de hijos ella sería el báculo de todos los que la rodearan pero si sus piernas flaquearan si su cabeza no la mantuviese firme en su sendero si su corazón empezaba a bambolear y enflaquecer ¿quién la sostendría a ella? ¿quién sería su báculo? porque ella tan henchida del sentimiento de la pasión mejor de la maternidad no sentía la filialidad ¿no es esto orgullo? se preguntaba no pudo al fin con esta soledad y decidió llevar a su confesor al padre Álvarez su congoja y le contó la declaración y proposición de Ramiro y hasta lo que les había dicho a los niños de que no le llamasen a ella todavía madre y las razones que tenía para mantener la pureza de aquel hogar y cómo no quería entregarse a hombre alguno sino reservarse para mejor consagrarse a los hijos de Rosa pero lo de su cuñado lo encuentro muy natural argulló el buen padre de almas es que no se trata ahora de mi cuñado padre sino de mí y no creo que haya acudido a usted también en busca de alianza no hija no como dicen que en los confesonarios se confeccionan bodas y que ustedes los padres se dedican a casamenteros yo lo único que digo ahora hija es que es muy natural que su cuñado viudo y joven y fuerte quiera volver a casarse y más natural y hasta santo que busque otra madre para sus hijos otra ya la tiene sí pero y si esta se va irme yo estoy tan obligada a esos niños como estaría su madre de carne y sangre si viviese y luego eso da que hablar de lo que hable en padre ya le he dicho que nada se me da y si lo hiciese precisamente por eso porque hablen examínese y mire si no entra en ello un deseo de afrontar las preocupaciones ajenas de desafiar la opinión pública y si fuese así que que eso sí que es pecaminoso y después de todo la cuestión es otra ¿cuál es la cuestión? la cuestión es si usted le quiere o no esta es la cuestión ¿le quiere usted sí o no? para marido no pero ¿le rechaza? rechazarle no si cuando se dirigió a su hermana a la difunta se hubiera dirigido a usted padre padre y su voz gemía sí por ahí hay que verlo padre que eso no es pecado pero ahora se trata de dirección espiritual de tomar consejo y si es pecado es acaso pecado tal vez hay aquí unos viejos celos padre hay que ahondar en ello ¿acaso no le ha perdonado aún? le he dicho padre que le quiero pero no para marido le quiero como a un hermano como aún más que hermano como al padre de mis hijos porque estos sus hijos los son míos de lo más dentro mío de todo mi corazón pero para marido no yo no puedo ocupar en su cama el sitio que ocupó mi hermana y sobre todo yo no quiero no debo darles madrastra a mis hijos ¿madrastra? sí madrastra si yo me caso con él con el padre de los hijos de mi corazón les daré madrastra a estos y más si llego a tener hijos de carne y de sangre con él esto ahora ya nunca ¿ahora ya? sí ahora que ya tengo a los de mi corazón mis hijos pero piense en él en su cuñado en su situación ¿qué piense? sí y no tiene compasión de él sí sí que la tengo y por eso le ayudo y le sostengo es como otro hijo mío ¿le ayuda? ¿le sostiene? sí le ayudo y le sostengo a ser padre a ser padre a ser padre pero él es un hombre y yo una mujer es débil soy yo fuerte más de lo debido más de lo debido y lo de la mujer fuerte es que esa fortaleza hija mía puede alguna vez ser dureza ser crueldad y es dura con él muy dura que no le quiere como marido y qué importa ni hace falta eso para casarse con un hombre muchas veces tiene que casarse una mujer con un hombre por compasión por no dejarle solo por salvarle por salvar su alma pero si no le dejo solo sí sí le deja solo y creo que me comprende sin que se lo explique más claro sí sí que se lo comprendo pero no quiero comprenderlo no está solo quien está sola soy yo sola sola siempre sola pero ya sabe aquello de más vale casarse que abrazarse pero si no me abrazo no se queja de su soledad no es soledad de abrazarse no es esa soledad a que usted padre alude no no es esa no me abrazo y si se abraza él que se refresque en el cuidado y amor de sus hijos bueno pero ya me entiende demasiado y por si no le diré más claro aún que su cuñado corre peligro y que si cae en él le cabrá culpa a mí claro está no lo veo tan claro como no soy hombre me dijo que uno de sus temores de casarse con su cuñado era el de tener hijos con él ¿no es así? sí así es si tuviéramos hijos llegaría yo a ser quieras o no madrastra de los que me dejó mi hermana pero el matrimonio no se instituyó solo para hacer hijos para casar y dar gracia a los casados y que críen hijos para el cielo dar gracia a los casados ¿lo entiende? apenas que vivan en gracia libres de pecado ahora lo entiendo menos bueno pues ¿qué es un remedio contra la sensualidad? ¿cómo? ¿qué es eso? ¿qué? pero ¿por qué se pone así? ¿por qué se altera? ¿qué es el remedio contra la sensualidad? ¿el matrimonio o la mujer? los dos la mujer y y el hombre pues no padre no no y no yo no puedo ser remedio contra nada ¿qué es eso de considerarme remedio? y remedio contra eso no me estimo en más pero si es que no ya no sirve yo si él no tuviera ya hijos de mi hermana acaso me habría casado con él para tenerlos para tenerlos de él pero ¿remedio? y a eso ¿yo remedio? no y si antes de haber solicitado a su hermana la hubiera solicitado ¿a mí? antes cuando nos conoció no hablemos ya más padre que no podemos entendernos pues veo que hablamos lenguas diferentes ni yo sé la de usted ni usted sabe la mía y dicho esto se levantó de junto al confesonario le costaba andar tan doloridas le habían quedado del arrodillamiento las rodillas y a la vez le dolían las articulaciones del alma y sentía su soledad más hondamente que nunca no no me entiende se decía no me entiende hombre al fin pero me entiendo yo misma es que me entiendo le quiero o no le quiero no es soberbia esto no es la triste pasión solitaria del armiño que por no mancharse no se echa a nado en un lodazal a salvar a su compañero no lo sé no lo sé fin de el capítulo doce capítulo trece de la tía tula de miguel de unamuno esta grabación de librivox es de dominio público trece y de pronto observó Gertrudis que su cuñado era otro hombre que celaba algún secreto que andaba cabiloso y desconfiado que salía mucho de casa pero aquellas más largas ausencias del hogar no la engañaron el secreto estaba en él en el hogar y a fuerza de paciente astucia logró sorprender miradas de conocimiento íntimo entre ramiro y la criada de servicio era manuela una auspiciana de diecinueve años enfermiza y pálida de un brillo febril en los ojos de maneras sumisas y mansas de muy pocas palabras triste casi siempre a ella a Gertrudis ante quien sin saber por qué temblaba llamaba la señora ramiro quiso hacer que le llamase señorita no llámame así señora nada de señorita en general parecía como que la criada le temiera como avergonzada o amedrentada en su presencia y a los niños los evitaba y apenas si les dirigía la palabra ellos por su parte sentían una indiferencia rayana en despego hacia la manuela y hasta alguna vez se burlaban de ella por ciertas sus maneras de hablar lo que la ponía de grana lo extraño es pensaba Gertrudis que a pesar de todo no quiera irse tiene algo de gata esta mozuela hasta que se percató de lo que podría haber escondido un día logró sorprender a la pobre muchacha cuando salía del cuarto de ramiro del señorito porque a este sí que le llamaba así toda encendida y jadeante cruzaronse las miradas y la criada rindió la suya pero llegó otro en que el niño Ramirín se fue a su tía y le dijo dime mamatula ¿es Manuela también hermana nuestra? ya te tengo dicho que todos los hombres y mujeres somos hermanos sí pero como nosotros los que vivimos juntos no porque aunque vive aquí esta no es su casa ¿y cuál es su casa? su casa no lo quieras saber ¿y por qué preguntas eso? porque le he visto a papá que la estaba besando aquella noche luego que hubieron acostado a los niños dijo Gertrudis a Ramiro tenemos que hablar pero si aún faltan ocho meses ¿ocho meses? no hace cuatro que me diste un año de plazo no se trata de eso hombre sino de algo más serio a Ramiro se le paró el corazón y se puso pálido ¿más serio? más serio sí se trata de tus hijos de su buena crianza y se trata de esa pobre hospiciana de la que estoy segura que estás abusando y si así fuese ¿quién tiene la culpa de eso? ¿y aún lo preguntas? ¿aún querrás también culparme de ello? claro que sí pues bien Ramiro se ha acabado ya aquello del año no hay plazo ninguno no puede ser no puede ser y ahora sí que me voy y diga lo que dijere la ley me llevaré a los niños conmigo es decir se irán conmigo ¿pero estás loca Gertrudis? ¿quién está loco aquí eres tú? ¿pero qué querías? nada o yo o ella o me voy o echas a esa criadita de casa siguióse un congojoso silencio no la puedo echar Gertrudis no la puedo echar ¿a dónde se va? ¿al hospicio otra vez? a servir a otra casa no la puedo echar Gertrudis no la puedo echar y el hombre rompió a llorar pobre hombre murmuró ella poniéndole la mano sobre la suya me das pena ¿ahora eh? ¿ahora? sí me das lástima estoy ya dispuesta a todo Gertrudis tú la pero has dicho que no la puedes echar es verdad no la puedo echar y volvió a abatirse ¿qué pues? ¿que no va sola? no no irá sola los ocho meses del plazo ¿eh? estoy perdido Tula estoy perdido no la que está perdida es ella la huérfana la hospiciana la sin amparo es verdad es verdad pero no te afligas así Ramiro que la cosa tiene fácil remedio remedio y fácil y se atrevió a mirarla a la cara sí casarte con ella un rayo que le hubiese herido no le habría dejado más desecho que esas palabras sencillas que me case que me case con la criada que me case con una hospiciana y me lo dices tú y quién si no había de decírtelo yo la verdadera madre hoy de tus hijos que les dé madrastra no eso no que aquí estoy yo para seguir siendo su madre pero que des padre al que haya de ser tu nuevo hijo y que le des madre también esa hospiciana tiene derecho a ser madre tiene ya el deber de serlo tiene derecho a su hijo y al padre de su hijo pero Gertrudis cásate con ella te he dicho y te lo dice Rosa sí y su voz serena y pastosa resonó como una campana Rosa tu mujer te dice por mi boca que te cases con la hospiciana Manuela señora se oyó como un gemido y la pobre muchacha que acurrucada junto al fogón en la cocina había estado oyéndolo todo no se movió de su sitio volvió a llamarla y después de otro señora tampoco se movió ven acá o iré a traerte por Dios suplicó Ramiro la muchacha apareció cubriéndose la llorosa cara con las manos descubre la cara y míranos no señora no sí míranos aquí tienes a tu amo a Ramiro que te pide perdón por lo que de ti ha hecho perdón yo señora y a usted no te pide perdón y se casará contigo pero señora clamó Manuela a la vez que Ramiro clamaba pero Gertrudis le he dicho que se casará contigo así lo quiere Rosa no es posible dejarte así porque tú estás ya no es eso creo que sí señora pero yo no llores así ni hagas juramentos sé que no es tuya la culpa pero se podría arreglar bien sabe aquí Manuela dijo Ramiro que nunca he pensado en abandonarla yo la colocaría sí señora sí yo me contento no tú no debes contentarte con eso que ibas a decir o mejor aquí Ramiro no puede contentarse con eso tú te has criado en el hospicio no es eso sí señora pues tu hijo no se criará en él tiene derecho a tener padre a su padre y le tendrá y ahora vete vete a tu cuarto y déjanos y cuando quedaron Ramiro y ella a solas me parece que no dudarás ni un momento pero eso que pretendes es una locura Gertrudis la locura peor que locura la infamia sería lo que pensabas consúltalo siquiera con el padre Álvarez no lo necesito lo he consultado con Rosa pero si ella te dijo que no dieses madrastra a sus hijos a sus hijos y tuyos bueno sí a nuestros hijos y no les daré madrastra de ellos de los nuestros seguiré siendo yo la madre pero del de esa nadie le quitará de ser madre sí y tú si no te casas con ella eso no será ser madre pues ella y qué porque ella no ha conocido a la suya pretendes tú que no lo sea como es debido pero fíjate en que esta chica tú eres quien debió fijarse es una locura una locura la locura ha sido antes y ahora piénsalo que si no haces lo que debes el escándalo lo daré yo lo sabrá todo el mundo Gertrudis cásate con ella y se acabó fin del capítulo 13 capítulo 14 de la tía tula de miguel de unamuno esta grabación de librivox es de dominio público 14 una profunda tristeza henchía aquel hogar después del matrimonio de ramiro con la hospiciana y ésta parecía aún más que antes la criada la sirvienta y más que nunca Gertrudis el ama de la casa y esforzábase ésta más que nunca por mantener al nuevo matrimonio apartado de los niños y que éstos se percataran lo menos posible de aquella convivencia íntima más hubo que tomar otra criada y explicar a los pequeños el caso pero ¿cómo explicarles el que la antigua criada se sentara a la mesa a comer con los de casa? porque esto exigió Gertrudis por Dios señora suplicaba la Manuela no me avergüence así mire que me avergüenza hacerme que me siente a la mesa con los señores y sobre todo con los niños y que hable de tú al señorito eso nunca háblale como quieras pero es menester que los niños a los que tanto temes sepan que eres de la familia y ahora una vez arreglado esto no podrán ya sorprender intimidades a hortadillas ahora os recataréis mejor porque antes el querer ocultaros de ellos os delataba la preñez de Manuela fue en tanto molestísima su fragilísima fábrica de cuerpo la soportaba muy mal y Gertrudis por su parte le recomendaba que ocultase a los niños lo anormal de su estado Ramiro vivía sumido en una resignada desesperación y más entregado que nunca al albedrío de Gertrudis sí sí bien lo comprendo ahora decía no ha habido más remedio pero ¿te pesa? le preguntaba Gertrudis de haberme casado o no de haber tenido que volverme a casar sí ahora no es ya tiempo de pensar en eso pecho a la vida si tú hubieras querido Tula te di un año de plazo ¿has sabido guardarlo? ¿y si lo hubiese guardado como tú querías al fin de él ¿qué? dime porque no me prometiste nada aunque te hubiera prometido algo habría sido igual no habría sido peor aún en nuestras circunstancias el haberte hecho una promesa el haberte sólo pedido una dilación para nuestro enlace habría sido peor pero si hubiese guardado la tregua como tú querías que la guardase dime ¿qué habrías hecho? no lo sé ¿que no lo sabes Tula? ¿que no lo sabes? no no lo sé te digo que no lo sé pero tus sentimientos piensa ahora en tu mujer que no sé si podrás soportar el trance en que la pusiste es tan endeble la pobrecilla y está tan llena de miedo sigue asustada de ser tu mujer y ama de su casa y cuando llegó el peligroso parto repitió Gertrudis las abnegaciones que en los partos de su hermana tuviera y recogió al niño una criatura menguada y debilísima y fue quien lo enmantilló y quien se lo presentó a su padre aquí le tienes hombre aquí le tienes pobre criatura exclamó Ramiro sintiendo que se le derretían de lástima las entrañas a la vista de aquel mezquino rollo de carne viviente y sufriente pues es tu hijo un hijo más es un hijo más que nos llega nos llega también a ti sí también a mí no he de ser madrastra para él yo que hago que no lo tengan los otros y así fue que no hizo distinción entre uno y otros eres una santa Gertrudis le decía Ramiro pero una santa que ha hecho pecadores no digas eso soy una pecadora que me esfuerzo por hacer santos santos a tus hijos y a ti y a tu mujer mi mujer tu mujer sí la madre de tu hijo porque la tratas con ese cariñoso despego y como a una carga y qué quieres que haga que me enamore de ella pero no lo estabas cuando la sedujiste de quién de ella ya lo sé ya sé que no pero lo merece la pobre pero si es la menor cantidad de mujer posible si no es nada no hombre no es más es mucho más de lo que tú te crees aún no la has conocido si es una esclava puede ser pero debes libertarla la pobre está asustada nació asustada te aprovechaste de su susto no sé no sé cómo fue aquello así sois los hombres no sabéis lo que hacéis ni pensáis en ello hacéis las cosas sin pensarlas peor es muchas veces pensarlas y no hacerlas por qué lo dices no nada por nada tú crees sin duda que yo no hago más que pensar no no he dicho que crea eso si tú crees que yo no soy más que pensamiento fin del capítulo 14 capítulo 15 de la tía tula de Miguel de Unamuno esta grabación de LibriVox es de dominio público 15 de nuevo la pobre Manuela la hospiciana la esclava hallabase preñada y Ramiro muy malhumorado con ello como si uno no tuviese bastante con los otros decía y yo qué quieres que le haga exclamaba la víctima después de todo tú lo has querido así concluía Gertrudis y luego aparte volvía a reprenderle por el trato de compasivo despego que daba a su mujer la cual soportaba esta preñez aún peor que la otra me temo que la pobre muchacha vaticinó don Juan el médico un viudo que menudeaba sus visitas ¿cree usted que corre que corre peligro? le preguntó Gertrudis esta pobre chica está deshecha por dentro es una tísica consumada y consumida resistirá es lo más probable hasta dar a luz pues la naturaleza que es muy sabia la naturaleza no la santísima virgen madre don Juan le interrumpió Gertrudis como usted quiera me rindo como siempre a su superior parecer pues como decía la naturaleza o la virgen que para mí es lo mismo no la virgen es la gracia bueno pues la naturaleza la virgen la gracia o lo que sea hace que en estos casos la madre se defienda y resista hasta que dé a luz al nuevo ser ese inocente pequeñuelo le sirve a la pobre madre futura como escudo contra la muerte y luego luego que probablemente tendrá usted que criar sola sirviéndose de un ama de cría por supuesto un crío más tiene ya cuatro cargará con cinco con todos los que Dios me mande y que probablemente no digo que seguramente a no tardar mucho don Ramiro volverá a quedar libre y miró fijamente con sus ojillos grises a Gertrudis y dispuesto a casarse tercera vez agregó esta haciéndose la desentendida eso sería ya heroico y usted puesto que permanece viudo y viudo sin hijos es que no tiene madera de héroe ah doña Gertrudis si yo pudiese hablar pues cállese usted me callo le tomó la mano reteniéndosela un rato y dándole con la otra suya unos golpecitos añadió con un suspiro cada hombre es un mundo Gertrudis y cada mujer una luna no es eso don Juan cada mujer puede ser un cielo este hombre me dedica un cortejo platónico se dijo Gertrudis cuando en la casa temían por la pobre Manuela y todos los cuidados eran para ella cayó de pronto en cama Ramiro declarándose desde luego una pulmonía la pobre hospiciana quedose como adontada déjame a mi Manuela le dijo Gertrudis tú cuídate y cuida a lo que llevas contigo no te empeñes en atender a tu marido que eso puede agravarte pero yo debo tú debes cuidar de lo tuyo y mi marido no es mío no ahora no ahora es tuyo tu hijo que está por venir la enfermedad de Ramiro se agravaba temo complicaciones al corazón sentenció don Juan lo tiene débil claro los pesares y disgustos pero ¿se morirá don Juan? preguntó henchida de angustia Gertrudis todo pudiera ser sálvele don Juan sálvele como sea ¿qué más quisiera yo? ¡qué desgracia! ¡qué desgracia! y por primera vez se le vio a aquella mujer tener que sentarse y sufrir un desvanecimiento es en efecto terrible dijo el médico en cuanto Gertrudis se repuso dejar así cuatro hijos ¿qué digo cuatro? cinco se puede decir y esa pobre viuda tal como está eso es lo de menos don Juan para todo eso me basto y me sobro yo ¡qué desgracia! ¡qué desgracia! y el médico se fue diciéndose está visto esta cuñadita contaba con volver a tenerle libre a su cuñado cada persona es un mundo y algunas varios mundos pero qué mujer es toda una mujer qué fortaleza qué sagacidad y qué ojos qué cuerpo y radia fuego Ramiro una tarde en que la fiebre remitiéndosele había le dejado algo más tranquilo llamó a Gertrudis le rogó que cerrara la puerta de la alcoba y le dijo yo me muero Tula me muero sin remedio siento que el corazón no quiere ya marchar a pesar de todas las inyecciones yo me muero no pienses en eso Ramiro pero ella también creía en aquella muerte me muero y es hora Tula de decirte toda la verdad tú me casaste con Rosa como no te decidía si dabas largas y sabes por qué sí lo sé Ramiro al principio al veros al ver a la pareja sólo reparé en Rosa era quien se le veía de lejos pero al acercarme al empezar a frecuentaros sólo te vi a ti pues eras la única a quien desde cerca se veía de lejos te borraba ella de cerca la borrabas tú no hables así de mi hermana de la madre de tus hijos no la madre de mis hijos eres tú 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 no pienses ahora sino en Rosa Ramiro a la que me juntaré pronto ¿no es eso? quién sabe piensa en vivir en tus hijos a mis hijos les quedas tú su madre y en Manuela en la pobre Manuela aquel plazo Tula aquel plazo fatal los ojos de Gertrudis se hincharon de lágrimas Tula gimió el enfermo abriendo los brazos sí Ramiro sí exclamó ella cayendo en ellos y abrazándole juntaron las bocas y así se estuvieron sollozando ¿me perdonas todo Tula? no Ramiro no eres tú quien tienes que perdonarme ¿yo? ¿tú? una vez hablabas de santos que hacen pecadores ¿acaso he tenido una idea inhumana de la virtud? pero cuando lo primero cuando te dirigiste a mi hermana yo hice lo que debía hacer además te lo confieso el hombre todo hombre hasta tú Ramiro hasta tú me ha dado miedo siempre no he podido ver en él sino el bruto los niños sí pero el hombre he huido del hombre tienes razón Tula pero ahora descansa que estas emociones así pueden dañarte le hizo guardar los brazos bajo las mantas lo arropó le dio un beso en la frente como se le da a un niño y un niño era entonces para ella y se fue mas al encontrarse sola se dijo ¿y si se repone y cura? ¿y si no se muere? ¿ahora que ha acabado de romperse el secreto entre nosotros? ¿y la pobre Manuela? tendré que marcharme ¿y adónde? ¿y si Manuela se muere y vuelve él a quedarse libre? y fue a ver a Manuela a la que encontró postradísima al siguiente día llevó a los niños al lecho del padre ya sacramentado y moribundo los levantó uno a uno y les hizo que lo besaran luego fue apoyada en ella en Gertrudis Manuela y de poco se muere con la congoja que le dio sobre el enfermo hubo que sacarla y acostarla y poco después cogido de una mano a otra de Gertrudis y susurrando adiós mi tula rindió el espíritu con el último huelgo Ramiro y ella la tía vació su corazón en sollozos de congoja sobre el cuerpo exánime del padre de sus hijos de su pobre Ramiro fin del capítulo 15 capítulo 16 de la tía tula de Miguel de Unamuno esta grabación de LibriVox es de dominio público 16 apenas fuera de la soberana hubo abatimiento en aquel hogar pues los niños eran incapaces de darse cuenta de lo que había pasado y Manuela la viuda casi sin saberlo concentraba su vida y su ánimo todos en luchar al modo de una planta por la otra vida que llevaba en su seno y aún repitiendo como un gemido de res herida que se quería morir Gertrudis proveía a todo cerró los ojos al muerto no sin decirse ¿me estará mirando todavía? le amortajó como lo había hecho con su tío cubriéndole con un hábito sobre la ropa con que murió y sin quitarle esta y luego quebrantada por un largo cansancio por fatiga de años juntó un momento su boca a la boca fría de Ramiro y repasó sus vidas que era su vida cuando el llanto de uno de los niños del pequeñito del hijo de la auspiciana le hizo desprenderse del muerto e ir a coger y a callar y mimar al que vivía Manuela iba hundiéndose yo señora me muero no voy a poder resistir esta vez este parto me cuesta la vida y así fue dio a luz una niña pero se iba en sangre la niña misma nació envuelta en sangre y Gertrudis tuvo que vencer la repugnancia que la sangre sobre todo la negra y cuajada le producía siempre le costó una terrible brega consigo misma al vencer este asco cuando una vez poco antes de morir su hermana Rosa tuvo un vómito de ella Gertrudis huyó despavorida y no era miedo no era sobre todo asco murió Manuela clavados en los ojos de Gertrudis sus ojos donde vagaban figuras de niebla sobre las sombras del hospicio por tus hijos no pases cuidado le había dicho Gertrudis que yo he de vivir hasta dejarlos colocados y que se puedan valer por sí en el mundo y si no les dejaré sus hermanos cuidaré sobre todo de esta última pobrecilla la que te cuesta la vida yo seré su madre y su padre gracias 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 Dios se lo pagará es una santa y quiso besarle la mano pero Gertrudis se inclinó a ella la besó en la frente y le puso su mejilla a que se la besase y esas expresiones de gratitud repetíalas la auspiciana como quien recita una lección aprendida desde niña y murió como había vivido como una res sumisa y paciente más bien como un enser y fue esta muerte tan natural la que más ahondó en el ánimo de Gertrudis que había asistido a otras tres ya en esta creyó sentir mejor el sentido del enigma ni la de su tío ni la de su hermana ni la de Ramiro horadaron tan hondo el agujero que se iba abriendo en el centro de su alma era como si esta muerte confirmara las otras tres como si las iluminara a la vez en sus solitarias cavilaciones se decía los otros se murieron a esta la han matado la han matado la hemos matado no la he matado yo más que nadie no la he traído yo a este trance pero es que la pobre ha vivido es que pudo vivir es que nació acaso si fue expósita no ha sido exposición su muerte no lo fue su casamiento no la hemos echado en el torno de la eternidad para que entre al hospicio de la gloria no será allí hospiciana también y lo que más la congojaba era el pensamiento tenaz que le perseguía de lo que sentiría Rosa al recibirla al lado suyo al lado de Ramiro y conocerla en el otro mundo su tío el buen sacerdote que les crió cumplió su misión en este mundo protegió con su presencia la crianza de ellas su hermana Rosa logró su deseo y gozó y dejó los hijos que había querido tener Ramiro Ramiro sí también Ramiro hizo su travesía aunque arremó y de espaldas a la estrella que le marcaba rumbo y sufrió pero con noble sufrir y pecó y purgó su pecado pero hay esta pobre que ni sufrió siquiera que no pecó sino se pecó en ella y murió huérfana huérfana también murió Eva pensaba Gertrudis y luego no tuvo a Dios de padre y madre Eva no conoció madre así se explica el pecado original Eva murió huérfana de humanidad y Eva le trajo el recuerdo del relato del Génesis que había leído poco antes y como el Señor alentó al hombre por la nariz soplo de vida y se imaginó que se la quitase por manera análoga y luego se figuraba que a ella pobre hospiciana cuyo sentido de vida no comprendía le quitó Dios la vida de un beso posando sus infinitos labios invisibles los que se cierran formando el cielo azul sobre los labios azulados por la muerte de la pobre muchacha y sorbiéndole el aliento así y ahora quedaba se Gertrudis con sus cinco crías y bregando para la última con amas el mayor Ramirín era la viva imagen de su padre en figura y en gestos y su tía proponía se combatir en él desde entonces desde pequeño aquellos rasgos e inclinaciones de aquel que observando a éste había visto que más le perjudicaban tengo que estar alerta se decía Gertrudis para cuando en él se despierte el hombre el macho más bien y educarle a que haga su elección con reposo y tiento lo malo era que su salud no fuese del todo buena y su desarrollo difícil y hasta doliente y a todos había que sacarlos adelante en la vida y educarlos en el culto a sus padres perdidos y los pobres niños y los pobres niños de la auspiciana esos también son míos pensaba Gertrudis tan míos como los otros como los de mi hermana más míos aún porque estos son hijos de mi pecado del mío no más bien el de él no de mi pecado son los hijos de mi pecado sí de mi pecado pobre chica y le preocupaba sobre todo la pequeñita fin del capítulo dieciséis capítulo diecisiete de la tía tula de miguel de unamuno esta grabación de LibriVox es de dominio público diecisiete Gertrudis molesta por las insinuaciones de don juan el médico que menudeaba las visitas para los niños y aún pretendió verla a ella como enferma cuando no sabía que adoleciese de cosa alguna le anunció un día hallarse dispuesta a cambiar de médico ¿cómo así Gertrudis? pues muy claro le observo a usted singularidades que me hacen temer que está entrando en la chochera de una vejez prematura y para médico necesitamos un hombre con el seso bien despejado y despierto muy bien pues que ha llegado el momento usted me permitirá que le hable claro diga lo que quiera don juan más en la inteligencia de que es lo último que dirá en esta casa ¿quién sabe? diga yo soy viudo y sin hijos como usted sabe Gertrudis y adoro a los niños pues vuélvase usted a casar a eso voy ah y busca usted consejo de mí busco más que consejo que le encuentre yo novia yo soy médico le digo y no sólo no tuve hijos de mi mujer que era viuda y perdimos el que ella me trajo al matrimonio aún le lloro al pobrecillo sino que sé sé positivamente sé con toda seguridad que no he de tener nunca hijos propios que no puedo tenerlos aunque no por eso claro está me sienta menos hombre que otro cualquiera usted me entiende Gertrudis quisiera no entenderle a usted don Juan para acabar yo creo que a estos niños a estos sobrinos de usted y a los otros dos acaso son tan sobrinos para mí como los otros más bien hijos bueno pues que a estos hijos de usted ya que por tales les tiene no le vendría mal un padre y un padre no mal acomodado y hasta regularmente rico y eso es todo sí que yo creo que hasta necesitan padre les basta don Juan con el padre nuestro que está en los cielos y como madre usted que es la representante de la madre santísima no es eso usted lo ha dicho don Juan y por última vez en esta casa de modo que que toda esa historia de la necesidad que siente de tener hijos y de su incapacidad para tenerlos le he entendido bien don Juan perfectamente y esto último por supuesto quede entre los dos no seré yo quien le estorbe otro matrimonio y esa historia digo no me ha convencido de que usted busque hijos que adoptar que eso le será muy fácil casándose sino que me busque a mí y me buscaría aunque estuviese sola y hubiésemos de vivir solos y sin hijos le he entendido don Juan me entiende usted cierto es Gertrudis que si estuviese sola lo mismo me casaría con usted si usted lo quisiera claro porque yo soy muy claro muy claro y es usted la que me atrae pero en ese caso nos quedaba el adoptar hijos de cualquier modo aunque fuese sacándolos del hospicio pues ya he podido ver que usted como yo se muere por los niños y que los necesita y los busca y los adora pero ni usted ni nadie ha visto don Juan que yo haya sido y sea incapaz de hacerlos nadie puede decir que yo sea estéril y no vuelva a poner los pies en esta casa ¿por qué Gertrudis? por puerco y así se despidieron para siempre mas luego que le hubo así despachado entró le una desdeñosa lástima un lastimero desdén de aquel hombre no le he tratado con demasiada dureza se decía el hombre me sacaba de quicio es cierto sus miradas me herían más que sus palabras pero debí tratarle de otro modo el pobrecillo parece que necesita remedio pero no el que él busca sino otro un remedio heroico y radical pero cuando supo que don Juan se remediaba empezó a pensar si era en efecto calor de hogar lo que buscaba aunque bien pronto dio en otra sospecha que le sublevó aún más el corazón se dijo lo que necesita es una de casa una que le cuide que le ponga sobre la cama la ropa limpia que haga que se le prepare el puchero peor peor que el remedio peor aún cuando una no es remedio es animal doméstico y la mayor parte de las veces ambas cosas a la vez estos hombres porquería o poltronería y aún dicen que el cristianismo redimió nuestra suerte la de las mujeres y al pensar esto acordándose de su buen tío se santiguó diciéndole no no lo volveré a pensar pero ¿quién enfrenaba un pensamiento que mordía en el fruto de la ciencia del mal? el cristianismo al fin y a pesar de la magdalena es religión de hombres se decía Gertrudis masculino es el padre el hijo y el espíritu santo pero ¿y la madre? la religión de la madre está en he aquí la criada del señor hágase en mí según tu palabra y en pedir a su hijo que provea de vinos a unas bodas de vino que embriaga y alegra y hace olvidar penas y para que el hijo le diga ¿qué tengo yo que ver contigo mujer? aún no ha venido mi hora ¿qué tengo que ver contigo? y llamarle mujer y no madre y volvió a santiguarse esta vez con verdadero temblor y es que el demonio de su guarda así creía ella le susurró hombre al fin fin del capítulo diecisiete capítulo dieciocho de la tía tula de miguel de unamuno esta grabación de librivox es de dominio público dieciocho corrieron unos años apacibles y serenos la orfandad daba aquel hogar en el que de nada de bienestar se carecía una íntima luz espiritual de serena calma apenas si había que pensar en el día de mañana y seguían en él viviendo con más dulce imperio que cuando respirando llenaban con sus cuerpos sus sitios los tres que le dieron a Gertrudis masa con que fraguarlo ramiro y sus dos mujeres de carne y hueso de continuo hablaba Gertrudis de ellos a sus hijos mira que te está mirando tu madre o mira que te ve tu padre eran sus dos más frecuentes amonestaciones y los retratos de los que se fueron presidían el hogar de los tres los niños sin embargo iban los olvidando pero ellos no existían sino en las palabras de mamatula que así la llamaban todos los recuerdos directos del mayorcito de ramirín se iban perdiendo y fundiendo en los recuerdos de lo que de ellos oía contar a su tía sus padres eran ya para él una creación de ésta lo que más preocupaba a Gertrudis era evitar que entre ellos naciese la idea de una diferencia de que había dos madres de que no eran sino medio hermanos más no podía evitarlo sufrió en un principio la tentación de decirles que en las dos Rosa y Manuela eran como ella misma madres de todos ellos pero vio la imposibilidad de mantener mucho tiempo el equívoco y sobre todo el amor a la verdad un amor en ella desenfrenado le hizo rechazar tal tentación al punto porque su amor a la verdad confundíase en ella con su amor a la pureza repugnabanle esas historietas corrientes con que se trata de engañar la inocencia de los niños como la de decirles que los traen a este mundo desde París donde los compran buena gana de gastar el dinero en tonto había dicho un niño que tenía varios hermanos y a quien le dijeron que a un amiguito suyo le iban a traer pronto un hermanito a sus padres buena gana de gastar mentiras en balde se decía Gertrudis añadiéndose toda mentira es cuando menos en balde me han dicho que soy hijo de una criada de mi padre que mi mamá fue criada de la mamá de mis hermanos así fue diciendo un día a casa el hijo de Manuela y la tía Dula con su voz más seria y delante de todos le contestó aquí todos sois hermanos todos sois hijos de un mismo padre y de una misma madre que soy yo pues no dices mamita que hemos tenido otra madre la tuvisteis pero ahora la madre soy yo ya lo sabéis y que no se vuelva a hablar de eso más no lograba evitar el que se transparentara que sentía preferencias y eran por el mayor el primogénito Ramirín al que engendró su padre cuando aún tuviera reciente en el corazón el cardenal del golpe que le produjo el haber tenido que escoger entre las dos hermanas o mejor el haber tenido que aceptar de mandato de Gertrudis a Rosa y por la pequeñuela por Manolita pálido y frágil botoncito de Rosa que hacía temer lo hiciese ajarse un frío o un ardor tempranos de Ramirín del mayor una voz muy queda muy sumisa pero de un susurro sibilante y diabólico que Gertrudis solía oír que brotaba de un rincón de las entrañas de su espíritu y al oírla se hacía santiguándose una cruz sobre la frente y otra sobre el pecho ya que no pudiese taparse los oídos íntimos de aquella y de este de Ramirín decíale ese tentador susurro que acaso cuando le engendró su padre soñaba más en ella en Gertrudis que en Rosa y de Manolita de la hija de la muerte de la hospiciana se decía que sin su decisión de casar segunda vez a Ramiro sin aquel haberle obligado a redimir su pecado y a rescatar a la víctima de él a la pobre Manuela no viviría el pálido y frágil botoncito y lo que le costó criarla porque el primer hijo de Ramiro y Manuela fue criado por esta por su madre la cual sumisa siempre como una res y ayudada a la vez por su natural instinto no intentó siquiera rehusarlo a pesar de la endeblez de su carne pero fue con el hombre fue con el marido con quien tuvo que bregar Gertrudis porque Ramiro viendo la flaqueza de su pobre mujer procuró buscar nodriza a su hijo y fue Gertrudis la que le obligó a casarse con aquella quien se plantó en firme en que había de ser la madre misma quien criara al hijo no hay leche como la de la madre repetía y al retarguir su cuñado sí pero es tan débil que corre en peligro ella y el niño y éste se criará en clenque replicaba implacable la soberana del hogar pretextos y habladurías una mujer a la que se le puede alimentar puede siempre criar y la naturaleza ayuda y en cuanto al niño te repito que la mejor leche es la de la madre si no está envenenada y luego bajando la voz agregaba y no creo que le hayas envenenado la sangre a tu mujer y Ramiro tenía que someterse y la querella ya terminó un día en que a nuevas instancias del hombre que vio que su nueva mujer sufrió un vaído para que le desahijaran el hijo la soberana del hogar cogiéndole aparte le dijo pero qué empeño hombre cualquiera creería que te estorba el hijo cómo que me estorba el hijo no lo comprendo no lo comprendes pues yo sí como no te expliques que me explique te acuerdas de lo de aquel bárbaro de pascualón el guarda de tu cortijo de majada la prieta qué aquello que comentamos de la insensibilidad con que recibió la muerte de su hijo sí y qué tiene que ver esto con aquello por dios tula que a mí aquello me llegó al fondo del alma me hirió profundamente y quise averiguar la raíz del mal tu manía de siempre sí ya me decía el pobre tío que yo era como Eva empeñada en conocer la ciencia del bien y del mal y averiguaste que a aquel hombre ibas a decir que a aquel hombre digo le estorbaba el niño para más cómodamente disponer de su mujer lo entiendes qué barbaridad pero ya Ramiro tuvo que darse por vencido y dejó que su Manuela criara al niño mientras Gertrudis lo dispusiese así y ahora se encontraba ésta con que tenía que criar a la pequeñuela a la hija de la muerte y que forzosamente había de dársela a una madre de alquiler buscándole un pecho mercenario y esto la horrorizaba horrorizábale porque temía que cualquier nodriza y más si era soltera pudiese tener envenenada con la sangre la leche y abusase de su posición si es soltera se decía malo hay que vigilarla para que no vuelva al novio o acaso a otro cualquiera y si es casada malo también y peor aún si dejó al hijo propio para criar el ajeno porque esto era lo que sobre todo la repugnaba vender el jugo maternal de las propias entrañas para mantener mal para dejarlos morir a caso de hambre a los propios hijos era algo que le causaba dolorosos retortijones en las entrañas maternales y así es como se vio desde un principio en conflicto con las amas de cría de la pobre criatura y teniendo que cambiar de ellas cada cuatro días no poder criarle ella misma hasta que tuvo que acudir a la lactancia artificial pero el artificio se hizo en ella arte y luego poesía y por fin más profunda naturaleza que la del instinto ciego fue un culto un sacrificio casi un sacramento el biberón ese artefacto industrial llegó a ser para Gertrudis el símbolo y el instrumento de un rito religioso limpiaba los botellines cocía los pisgos cada vez que los había empleado preparaba y esterilizaba la leche con el ardor recatado y ansioso con que una sacerdotisa cumpliría un sacrificio ritual cuando ponía el pisgo de caucho en la boquita de la pobre criatura sentía que le palpitaba y se le encendía la propia mamá la pobre criatura reposaba alguna vez su manecita en la mano de Gertrudis que sostenía el frasco se acostaba con la niña a la que daba calor con su cuerpo y contra éste guardaba el frasco de la leche por si de noche se despertaba aquella pidiendo alimento y se le antojaba que el calor de su carne enfebrecida a ratos por la fiebre de la maternidad virginal y de la virginidad maternal daba a aquella leche industrial una virtud de vida materna y hasta que pasaba a ella por misterioso modo algo de los ensueños que habían florecido en aquella cama solitaria y al darle de mamar en aquel artilugio por la noche a oscuras y a solas las dos poníale a la criaturita uno de sus pechos estériles pero henchidos de sangre al alcance de las manecitas para que siquiera las posase sobre él mientras chupaba el jugo de vida antojábasele que así una vaga y dulce ilusión animaría a la huérfana y era ella Gertrudis la que así soñaba que ni ella misma lo sabía bien alguna vez la criaturita se vomitó sobre aquella cama limpia siempre hasta entonces como una patena y de pronto sintió Gertrudis la punzada de la mancha su pasión morbosa por la pureza de que procedía su culto místico a la limpieza sufrió entonces y tuvo que esforzarse para dominarse comprendía así que no cabe vivir sin mancharse y que aquella mancha era inocentísima pero los cimientos de su espíritu se conmovían dolorosamente con ello y luego apretaba a la criaturita contra sus pechos pidiéndole perdón en silencio por aquella tentación de su pureza fin del capítulo dieciocho capítulo diecinueve de la tía tula de miguel de unamuno esta grabación de librivox es de dominio público diecinueve fuera de este cuidado maternal por la pobre criaturita de la muerte de manuela cuidado que celaba una expiación y un culto místicos y sin desatender a los otros y esforzándose por no mostrar preferencias a favor de los de su sangre gertrudis se preocupaba muy en especial de ramirín y seguía su educación paso a paso vigilando todo lo que en él pudiese recordar rasgos de su padre a quien físicamente se parecía mucho así sería a su edad pensaba la tía y hasta buscó y llegó a encontrar entre los papeles de su cuñado retratos de cuando este era un chicuelo y los miraba y remiraba para descubrir en ellos al hijo porque quería hacer de éste lo que de aquel habría hecho a haberle conocido y podido tomar bajo su amparo y crianza cuando fue un mozuelo a quien se le abrían los caminos de la vida que no se equivoque como él se decía que aprenda a detenerse para elegir que no encadene la voluntad antes de haberla asentado en su raíz viva en el amor perfecto y bien alumbrado a la luz que le sea propia porque ella creía que no era al suelo sino al cielo a lo que había que mirar antes de plantar un retoño no al mantillo de la tierra sino a las razas de lumbre que del sol le llegaran y que crece mejor el arbolito que prende sobre una roca al solano dulce del mediodía que no el que sobre un mantillo vicioso y graso se alza a la hombría la luz era la pureza fue con Ramirín aprendiendo todo lo que él tenía que aprender pues le tomaba a diario las lecciones y así satisfacía aquella ansia por saber que desde niña le había quejado y que hizo que su tío la comparase alguna vez con Eva y de entre las cosas que aprendió con su sobrino y para enseñárselas pocas le interesaron más que la geometría nunca lo hubiese ella creído y es que en aquellas demostraciones de la geometría ciencia árida y fría al sentir de los más encontraba Gertrudis un no sabía qué de luminosidad y de pureza años después ya mayor Ramirín y cuando el polvo que fue la carne de su tía reposaba bajo tierra sin luz de sol recordaba el entusiasmo con que un día de radiante primavera le explicaba cómo no puede haber más que cinco y sólo cinco poliedros regulares tres formados de triángulos el tetraedro de cuatro el octaedro de ocho y el icosaedro de veinte uno de cuadrados el cubo de seis y uno de pentágonos el dodecaedro de doce pero no ves que claro me decía contaba el sobrino no lo ves sólo cinco y no más que cinco ni uno menos ni uno más qué bonito y no puede ser de otro modo tiene que ser así y al decirlo me mostraba los cinco modelos en cartulina blanca blanquísima que ella misma había construido con sus santas manos que eran prodigiosas para toda labor y parecía como si acabase de descubrir por sí misma la ley de los cinco poliedros regulares pobre tía Dula y recuerdo que como a uno de aquellos modelos geométricos le cayera una mancha de grasa hizo otro porque decía que con la mancha no se veía bien la demostración para ella la geometría era luz y pureza en cambio huyó de enseñarle anatomía y fisiología esas son porquerías decía y en que nada se sabe de cierto ni de claro y lo que sobre todo acechaba era el alborear de la pubertad en su sobrino quería guiarle en sus primeros descubrimientos sentimentales y que fuese su amor primero el último y el único pero es que hay un primer amor se preguntaba a sí misma sin acertar a responderse lo que más temía era las soledades de su sobrino la soledad no siendo a toda luz la temía para ella no había más soledad santa que la del sol y la de la virgen de la soledad cuando se quedó sin su hijo el sol del espíritu que no se encierre en su cuarto pensaba que no esté nunca a poder ser solo hay soledad que es la peor compañía que no lea mucho sobre todo que no lea mucho y que no se esté mirando grabados no temía tanto para su sobrino a lo vivo cuanto a lo muerto a lo pintado la muerte viene por lo muerto pensaba confesábase Gertrudis con el confesor de Ramirín y era para dirigiendo al director del muchacho en la dirección de éste ser ella la que de veras le dirigiese y por eso en sus confesiones hablaba más que de sí misma de su hijo mayor como le llamaba pero es señora que usted viene aquí a confesar sus pecados y no los de otros le tuvo que decir alguna vez el padre Álvarez a lo que ella contestó y si ese chico es mi pecado cuando una vez creyó observar en el muchacho inclinaciones estéticas acaso místicas acudió a la armada al padre Álvarez eso no puede ser padre y si Dios le llamase por ese camino no no le llama por ahí lo sé lo sé mejor que usted y desde luego mejor que él mismo eso es la sensualidad que se le despierta pero señora sí anda triste y la tristeza no es señal de vocación religiosa y remordimiento no puede ser ¿de qué? los juicios de Dios son claros y esto es oscuro quítele eso de la cabeza él ha nacido para padre y yo para abuela ya salió aquello sí ya salió aquello y cómo y cómo le pesa a usted eso líbrese de ese peso me ha dicho cien veces que había ahogado ese mal pensamiento no puedo padre no puedo que ellos que mis hijos porque son mis hijos mis verdaderos hijos que ellos no lo sepan que no lo sepan padre que no lo adivinen cálmese señora por Dios cálmese y deseche esas aprensiones esas tentaciones del demonio se lo he dicho cien veces sea la que es la tía tú la que todos conocemos y veneramos y admiramos sí admiramos no padre no usted lo sabe por dentro soy otra pero hay que ocultarlo sí hay que ocultarlo sí pero hay días en que siento ganas de reunir a sus hijos a mis hijos sí suyos de usted sí yo madre como usted padre deje eso señora deje eso sí reunirles y decirles que toda mi vida ha sido una mentira una equivocación un fracaso usted se calumnia señora esa no es usted usted es la otra la que todos conocemos la tía Tula yo le hice desgraciado padre yo le hice caer dos veces una con mi hermana otra vez con la otra caer caer sí y fue por soberbia no fue por amor por verdadero amor por amor propio padre y estalló a llorar fin del capítulo 19 capítulo 20 de la tía Tula de Miguel de Unamuno esta grabación de LibriVox es de dominio público 20 logró sacar a su sobrino de aquellas veleidades estéticas y se puso a vigilarle a espiar la aparición del primer amor fíjate bien hijo le decía y no te precipites que una vez que hayas comprometido a una no debes dejarla pero mamá si no se trata de compromisos primero hay que probar no nada de pruebas nada de esos noviazgos nada de eso de hablo con fulana todo seriamente en rigor la tía Tula había ya hecho por su parte su elección y se proponía ir llevando dulcemente a su ramirín a aquella que le había escogido a caridad parece que te fijas en carita le dijo un día y ella en ti si no me equivoco y tú en los dos a lo que parece yo eso es cosa vuestra hijo mío cosa vuestra pero les fue llevando el uno al otro y consiguió su propósito y luego se propuso casarlos cuanto antes y que venga acá decía y viviremos todos juntos que hay sitio para todos una hija más y cuando hubo llevado a carita a su casa como mujer de su sobrino era con esta con la que tenía sus confidencias y era de quien trataba de sonsacar lo íntimo de su sobrino le obligó ya desde un principio a que la tutease y la llamase madre y le recomendaba que cuidase sobre todo de la pequeñita de la mansa tranquila y medrosica manolita mira caridad le decía cuida sobre todo de esa pobrecita que es lo más inocente y lo más quebradizo que hay y buena como el pan es mi obra pero si la pobrecita apenas levanta la voz ni se le siente andar por la casa parece como que tuviera vergüenza hasta de presentarse sí sí es así harto hecho por infundirle valor pero en no estando arrimada a mí cosida mi falda la pobrecita se encuentra como perdida claro como criada con biberón el caso es que es laboriosa obediente servicial pero habla tan poco y luego no se la oye reír nunca solo alguna vez cuando está a solas conmigo porque entonces es otra cosa es otra manolita entonces resucita y trato de animarla de consolarla y me dice no te canses mamita que yo soy así y además no estoy triste pues lo parece lo parece sí pero he llegado a creer que no lo está porque yo yo misma que te parezco carita triste o alegre usted tía que es eso de usted y de tía bueno tú mamá tú pues no sé si eres triste o alegre pero a mí me pareces alegre te parezco así pues basta por lo menos a mí me alegras y es a lo que nos manda Dios a este mundo a alegrar a los demás pero para alegrar a los demás hay que estar alegre una o no cómo no nada alegra más que un rayo de sol sobre todo si da sobre la verdura del follaje de un árbol y el rayo de sol no está ni alegre ni triste y quién sabe acaso su propio fuego le consume el rayo de sol alegra porque está limpio todo lo limpio alegra y esa pobre manolita debe alegrarte porque alimpia sí eso sí y luego esos ojos que tiene que parecen parecen dos estanques quietos entre verdura los he estado mirando muchas veces y desde cerca y no sé de dónde ha sacado esos ojos no son de su madre que tenía los ojos de tísica turbios de fiebre ni son los de su padre que eran ¿sabes de quién parecen esos ojos? ¿de quién? y Gertrudis temblaba al preguntarlo pues son tus ojos puede ser puede ser no me los he mirado nunca de cerca ni puedo vérmelos desde dentro pero puede ser puede ser al menos le he enseñado a mirar fin del capítulo veinte capítulo veintiuno de la tía tula de Miguel de Unamuno esta grabación de LibriVox es de dominio público veintiuno qué le pasaba a la pobre Gertrudis que se sentía derretir por dentro sin duda había cumplido su misión en el mundo dejaba a su sobrino mayor a su ramiro a su otro ramiro acubierto de la peor tormenta embarcado en su barca de por vida y a los otros hijos al amparo de él dejaba un hogar encendido y quien cuidase de su fuego se sentía deshacer sufría frecuentes envahimientos desmayos y durante días enteros lo veía todo como en niebla como si fuese bruma y humo todo y soñaba soñaba como nunca había soñado soñaba lo que habría sido si ramiro hubiese dejado por ella a rosa y acababa diciéndose que no habrían sido de otro modo las cosas pero ella había pasado por el mundo fuera del mundo el padre álvarez creía que la pobre Gertrudis chocheaba antes de tiempo que su robusta inteligencia flaqueaba y que flaqueaba al peso mismo de su robustez y tenía que defenderla de aquellas sus viejas tentaciones cuando un día se le acercó caridad y al oído le dijo madre al notarle el rubor que le encendía el rostro exclamó ¿qué? ¿ya? sí ya susurró la muchacha ¿estás segura? ¿segura? si no no te lo habría dicho y Gertrudis en medio de su goce sintió como si una espada de hielo le atravesase por medio el corazón ya no tenía que hacer en el mundo más que esperar al nieto al nieto de los suyos de su ramiro y su rosa a su nieto e ir luego a darles la buena nueva ya apenas se cuidaba más que de caridad que era quien para ella llenaba la casa hasta de manolita de su obra se iba descuidando y la pobre niña lo sentía sentía que el esperado iba relegándola en la sombra ven acá le decía Gertrudis a caridad cuando alguna vez se encontraban a solas ocasión que acechaba ven acá siéntate aquí a mi lado ¿qué? ¿le sientes hija mía? ¿le sientes? algunas veces ¿no llama? ¿no tiene prisa por salir a luz a la luz del sol? porque ahí dentro a oscuras aunque esté ello tan tibio tan sosegado ¿no da empujoncitos? si tarda no me va a ver no lo voy a ver es decir si tarda no si me apresuro yo pero madre no diga esas cosas no digas hija pero me siento derretir ya no soy para nada veo todo como empañado como en sueños si no lo supiera no podría ahora decir si tu pelo es rubio o moreno y le acariciaba lentamente la espléndida cabellera rubia y como si viese con los dedos añadía rubia rubia como el sol si es chico ya lo sabes Ramiro si es chica Rosa no madre sino Gertrudis tula mamá tula tula bueno y mejor si fuese una pareja mellizos pero chico y chica por dios madre ¿qué? ¿crees que no podrías con eso? ¿te parece demasiado trabajo? yo no sé no sé nada de eso madre pero sí eso es lo perfecto una parejita de gemelos un chico y una chica que han estado abrazaditos cuando no sabían nada del mundo cuando no sabían ni que existían que han estado abrazaditos al calorcito del vientre materno algo así debe de ser el cielo ¿qué cosa se te ocurre en mamá tula? ¿no ves que me he pasado la vida soñando? y en esto mientras soñaba así y como para guardar en su pecho este último ensueño y llevarlo como viático al seno de la madre tierra la pobre Manolita cayó gravemente enferma yo tengo la culpa se dijo Gertrudis yo que con esto de la parejita de mi ensueño me he descuidado de esa pobre abecilla sin duda en un momento en que necesitaba de mi arrimo ha debido de coger algún frío y sintió que le volvían las fuerzas unas fuerzas como de milagro se le despejó la cabeza y se puso a cuidar la enferma pero madre le decía caridad déjeme que la cuide yo que la cuidemos nosotras entre yo Rosita y Elvira la cuidaremos no tú no puedes cuidarla como es debido no debes cuidarla tú te debes al que llevas a lo que llevas y no es cosa de que por atender esta malogres lo otro y en cuanto a Rosita y Elvira sí son sus hermanas la quieren como tales pero no entienden de eso y además la pobre aunque se aviene a todo no se haya sin mí un simple vaso de agua que yo le sirva le hace más provecho que todo lo que los demás le podáis hacer yo sola sé arreglarle la almohada de modo que no le duele en ella la cabeza y que no tenga luego pesadillas sí es verdad claro yo la crié y yo debo cuidarla resucitó volvióle todo el luminoso y fuerte aplomo de sus días más heroicos ya no le temblaba el pulso ni le vacilaban las piernas y cuando teniendo el vaso con la pócima medicinal que a las veces tenía que darle la pobre enferma le posaba las manos febriles en sus manos firmes y finas pasaba sobre su enlace como el resplandor de un dulce recuerdo casi borrado para la encamada y luego se sentaba la tía tula junto a la cama de la enferma y se sentaba allí y ésta no hacía sino mirarla en silencio me moriré mamita preguntaba la niña morirte no pobrecita alondra no tú tienes que vivir mientras tú vivas y después y después 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 no para qué pero las muchachas deben vivir para qué pues para vivir para casarse para criar familia pues tú no te casaste mamita no yo no me casé pero como si me hubiera casado y tú tienes que vivir para cuidar de tu hermano es verdad de mi hermano de mis hermanos sí de todos ellos pero si dicen mamita que yo no sirvo para nada y quién dice eso hija mía no no lo dicen no lo dicen pero lo piensan y cómo sabes tú que lo piensan pues porque lo sé y además porque es verdad porque yo no sirvo para nada y después de que tú te mueras yo no tengo nada que hacer aquí si tú te murieras me moriría de frío vamos vamos arrópate bien y no digas esas cosas y voy a arreglarte esta medicina y fue a ocultar sus lágrimas y a echarse a los pies de su imagen de la virgen de la soledad y a suplicarle mi vida por la suya madre mi vida por la suya siente que yo me voy que me llaman mis muertos y quiere irse conmigo quiere arrimarse a mí arropada por la tierra allí abajo donde no llega la luz y que yo le preste no sé qué calor mi vida por la suya madre mi vida por la suya que no caiga tan pronto esa cortina de tierra de las tinieblas sobre esos ojos en que la luz no se quiebra sobre esos ojos que dicen que son los míos sobre esos ojos y mancha que le di yo sí yo que no se muera que no se muera salva la madre aunque tenga yo que irme sin ver al que ha de venir y se cumplió su ruego la pobre niña enferma fue recobrando vida volvieron los colores de rosa a sus mejillas volvió a mirar la luz del sol dando en el verdor de los árboles del jardincito de la casa pero la tía Tula cayó con una bronco neumonía cogida durante la convalescencia de Manolita y entonces fue esta la que sintió que brotaba en sus entrañas un manadero de salud pues tenía que cuidar a la que le había dado vida toda la casa vio con asombro la revelación de aquella niña día Manolita decía Gertrudis a caridad que no se afane tanto que aún estará débil tú tampoco por supuesto tú te debes a los tuyos ya lo sabes con Rosita y Elvira basta además como todo ha de ser inútil porque yo ya he cumplido pero madre nada lo dicho y que esa palomita de Dios no se malgaste pero si se ha puesto tan fuerte jamás hubiese creído y ella que se quería morir y creía morirse y yo también lo temí porque la pobre me parecía tan débil claro no conocía a su padre que estaba ya herido de muerte cuando la engendró y en cuanto a su pobre madre yo creo que siempre vivió medio muerta pero esa chica ha resucitado sí al verte en peligro ha resucitado claro es mi hija más sí más te lo quiero declarar ahora que estoy en el zaguán de la eternidad sí más ella y tú ella y yo sí ella y tú y porque no tenéis mi sangre ella y tú ella tiene la sangre de Ramiro no la mía pero la he hecho yo es obra mía y a ti yo te casé con mi hijo lo sé sí como le casé a su padre con su madre con mi hermana y luego le volví a casar con la madre de Manolita lo sé lo sé sé que lo sabes pero no todo no todo no ni yo tampoco o al menos no quiero saberlo quiero irme de este mundo sin saber muchas cosas porque hay cosas que el saberlas mancha eso es el pecado original y la santísima virgen madre nació sin mancha de pecado original pues yo he oído decir que lo sabía todo no no lo sabía todo no conocía la ciencia del mal que es ciencia bueno no hables tanto madre que te perjudica más me perjudica cabilar y si me callo cabilo cabilo fin del capítulo 21 capítulo 22 de la tía tula de Miguel de Unamuno esta grabación de LibriVox es de dominio público 22 la tía tula no podía ya más con su cuerpo el alma le revoloteaba dentro de él como un pájaro en una jaula que se desvencija a la que deja con el dolor de quien le desollaran pero ansiando volar por encima de las nubes no llegaría a ver al nieto lo sentía allá arriba estando con ellos soñaba sabré cómo es y si es niño o niña o los dos y lo sabré mejor que aquí pues desde allí arriba se ve mejor y más limpio lo de aquí abajo la última fiebre tenía la postrada en cama apenas se distinguía a sus sobrinos más que por el paso sobre todo a Caridad y a Manolita el paso de aquella de Caridad llegábale como el de una criatura cargada de fruto y hasta le parecía oler a sazón de madurez y el de Manolita era tan leve como el de un pajarito que no se sabe si corre o vuela a ras de tierra cuando ella entra se decía la tía Tula siento rumor de alas caídas y quietas quiso despedirse primero de ésta a solas y aprovechó un momento en que vino a traerle la medicina sacó el brazo de la cama lo alargó como para bendecirla y poniéndole la mano sobre la cabeza que ella inclinó con los claros ojos empañados le dijo que palomita sin hiel quieres todavía morirte la verdad si con ello consiguiera que yo no me muera no debes querer morirte tienes a tu hermano a tus hermanos estuviste cerca de ello pero me parece que la prueba te curó de esas cosas no es así dímelo como en confesión que voy a contárselo a los nuestros si ya no se me ocurren aquellas tonterías tonterías no no eran tonterías ah y ahora que dices eso de tonterías tráeme tu muñeca porque la guardas no es así si sé que la guardas tráeme aquella muñeca sabes quiero despedirme de ella también y que se despida de mí te acuerdas vamos a que no te acuerdas sí madre que me acuerdo de qué te acuerdas de cuando se me cayó en aquel patín de la huerta y elvira me llamaba tonta porque lloraba tanto y me decía que de nada servía llorar eso eso y qué más te acuerdas de más sí del cuento que nos contaste entonces a ver qué cuento de la niña que se le cayó la muñeca en un pozo seco a donde no podía bajar a sacarla y se puso a llorar a llorar a llorar y lloró tanto que se llenó el pozo con sus lágrimas y salió flotando en ellas la muñeca y qué dijo elvirita eso qué dijo que no me acuerdo sí y si se acuerda madre bueno pues qué dijo dijo que la niña se quedaría seca y muerta de haber llorado tanto y yo qué dije por dios madre bueno no lo digas pero no llores así palomita no llores así que por mucho que llores no se llenará con tus lágrimas el pozo en que voy cayendo y no saldré flotando si pudiera ser ah sí si pudiera ser yo saldría a cogerte y llevarte conmigo pero hay que esperar la hora y cuida de tus hermanos te los entrego a ti sabes a ti haz que no se den cuenta de que me he muerto haré todo lo que pueda y yo te ayudaré desde arriba que no se enteren de que me he muerto te rezaré madre a la virgen hija a la virgen te rezaré madre todas las noches antes de acostarme bueno no llores así pero si no lloro no ves que no lloro para lavar los ojos cuando han visto cosas feas no está mal pero tú no has visto cosas feas no puedes verlas y si es caso cerrando los ojos no no así se ven cosas más feas y pide por tu padre por tu madre por mí no olvides a tu madre si no la olvido como no la conociste si la conozco pero a la otra digo a la que te trajo al mundo si gracias a ti la conozco a aquella pobrecilla ella no había conocido a la suya su madre fuiste tú lo sé bien bueno pero no llores si no lloro y se enjugaba los ojos con el dorso de la mano izquierda mientras con la otra temblorosa sostenía el vaso de la medicina bueno y ahora trae a la muñeca que quiero verla ah y allí en un rincón de aquella arquita mía que tú sabes ahí está la llave sí esa esa allí donde nadie ha tocado más que yo y tú alguna vez allí junto a aquellos retratos sabes hay otra muñeca la mía la que yo tenía siendo niña mi primer cariño el primero bueno tráemela también pero que no se entere ninguna de esas no digan que son tonterías nuestras porque las tontas somos nosotras tráeme las dos muñecas que me despida de ellas y luego nos pondremos serias para despedirnos de los otros vete que me viene un mal pensamiento y se santiguó el mal pensamiento era que el susurro diabólico allá en el fondo de las entrañas doloridas con el dolor de la partida le decía muñecos todos fin del capítulo 22 capítulo 23 de la tía tula de miguel de unamono esta grabación de LibriVox es de dominio público 23 luego llamó a todos y caridad entre ellos esto es hijos míos la última fiebre el principio del fuego del purgatorio pero qué cosas dices mamá si el fuego del purgatorio porque en el infierno no hay fuego el infierno es de hielo y nada más que de hielo se me está quemando la carne y lo que siento es irme sin ver sin conocer al que ha de llegar o a la que ha de llegar o a los que han de llegar vamos mamá bueno tú cari cállate y no nos vengas ahora con vergüenza porque yo querría contarles todo a los que me llaman vamos no lloréis así allí están los tres pero no digas esas cosas queréis que os diga cosas de reír las tonterías ya nos las hemos dicho manolita y yo las dos tontas de la casa y ahora hay que hacer esto como se hace en los libros bueno no hables tanto el médico ha dicho que no se te deje hablar mucho ya estás ahí tú ramiro el hombre el médico dices y qué sabe el médico no le hagáis caso y además es mejor vivir una hora hablando que dos días más en silencio ahora es cuando hay que hablar además así me distraigo y no pienso en mis cosas pues ya sabes que el padre álvarez te ha dicho que pienses ahora en tus cosas ah ya estás ahí tú el vida la juiciosa con que el padre álvarez eh el del remedio y qué sabe el padre álvarez otro médico otro hombre además yo no tengo cosas mías en que pensar yo no tengo mis cosas mis cosas son las vuestras y las de ellos las de los que me llaman yo no estoy ni viva ni muerta no he estado nunca ni viva ni muerta qué qué dices tú ahí enriquín que estoy delirando no no digo eso si has dicho eso te lo he oído bien se lo has dicho al oído a Rosita no ves que siento hasta el roce en el aire de las alas quietas de Manolita pues sí deliro qué qué debes descansar 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 tiempo me queda para descansar pero no te destapes así si es que me abrazo ya sabes caridad tú la tú la como yo y él el otro Ramiro si son dos él y ella que están ahora abrazaditos al calorcito callaron todos un momento al oír la moribunda sollozos entrecortados y contenidos añadió bueno hay que tener ánimo pensad bien bien muy bien lo que hayáis de hacer pensadlo muy bien que nunca tengáis que arrepentiros de haber hecho algo y menos de no haberlo hecho y si veis que el que queréis se ha caído en una laguna de fango y aunque sea en un pozo negro en un albañal echaos a salvarle a un arriesgo de ahogaros echaos a salvarle que no se ahogue él allí o ahogaros juntos en el albañal servidle de remedio sí de remedio que morís entre legamo y porquería no importa y no podréis ir a salvar al compañero volando sobre el ras del albañal porque no tenemos alas no no tenemos alas o son alas de gallina de no volar y hasta las alas se mancharían con el fango que salpica el que se ahoga en él no no tenemos alas a lo más de gallina no somos ángeles lo seremos en la otra vida donde no hay fango ni sangre fango hay en el purgatorio fango ardiente que quema y limpia fango que limpia sí en el purgatorio les queman a los que no quisieron lavarse con fango sí con fango les queman con estiércol ardiente les lavan con porquería es lo último que os digo no tengáis miedo a la podredumbre rogad por mí y que la virgen me perdone le dio un desmayo al volver de él no coordinaba los pensamientos entró luego en una agonía dulce y se apagó como se apaga una tarde de otoño cuando las últimas razas del sol filtradas por nubes sangrientas se derriten en las aguas serenas de un remanso del río en que se reflejan los álamos sanguíneo su follaje también que velan a sus orillas fin del capítulo 23 capítulo 24 de la tía tula de miguel de un amuno esta grabación de librivox es de dominio público 24 murió la tía tula no sino que empezó a vivir en la familia e irradiando de ella con una nueva vida más entrañada y más vivífica con la vida eterna de la familiaridad inmortal ahora era ya para sus hijos sus sobrinos la tía no más que la tía ni madre ya ni mamá ni aún tía tula sino sólo la tía fue este nombre de invocación de verdadera invocación religiosa como el canonizamiento doméstico de una santidad de hogar la misma manolita su más hija y la más heredera de su espíritu la depositaria de su tradición no la llamaba sino la tía mantenía la unidad y la unión de la familia y si al morir ella afloraron a vista de todos haciéndose patentes divisiones intestinas antes ocultas alianzas defensivas y ofensivas entre los hermanos fue porque esas divisiones brotaban de la vida misma familiar que ella creó su espíritu provocó tales disensiones y bajo de ellas y sobre ellas la unidad fundamental y culminante de la familia la tía tula era el cimiento y la techumbre de aquel hogar formaronse en este dos grupos de un lado Rosita la hija mayor de Rosa aliada con Caridad con su cuñada y no con su hermano no con Ramiro de otro Elvira la segunda hija de Rosa con Enrique su hermanastro el hijo de la auspiciana y quedaban fuera Ramiro y Manolita Ramiro vivía o más bien se dejaba vivir atento a su hijo y al porvenir que podía depararle otros y a sus negocios civiles y Manolita atenta a mantener el culto de la tía y la tradición del hogar Manolita se preparaba a ser el posible lazo entre cuatro probables familias venideras desde la muerte de la tía había se revelado guardaba todo su saber todo su espíritu las mismas frases recortadas y aceradas a las veces repetición de las que oyó a la otra la misma doctrina el mismo estilo y hasta el mismo gesto otra tía exclamaban sus hermanos y no siempre levándoselo a bien ella guardaba el archivo y el tesoro de la otra ella tenía la llave de los cajoncitos secretos de la que se fue en carne y sangre ella guardaba con su muñeca de cuando niña la muñeca de la niñez de la tía y algunas cartas y el devocionario y el breviario de don primitivo ella era en la familia quien sabía los dichos y hechos de los antepasados dentro de memoria de don primitivo que nada era de su sangre de la madre del primer ramiro de rosa de su propia madre manuela la auspiciana de esta no dichos ni hechos sino silencios y pasiones ella era la historia doméstica por ella se continuaba la eternidad espiritual de la familia ella heredó el alma de esta espiritualizada en la tía herencia se transmite por herencia en una colmena el espíritu de las abejas la tradición abejil el arte de la melificación y de la fábrica del panal la abejidad y no se transmite sin embargo por carne y por jugos de ella la carnalidad se perpetúa por zánganos y por reinas y ni los zánganos ni las reinas trabajaron nunca no supieron ni fabricar panales ni hacer miel ni cuidar larvas y no sabiéndolo no pudieron transmitir ese saber con su carne y sus jugos a sus crías la tradición del arte de las abejas de la fábrica del panal y el laboreo de la miel y la cera es pues colateral y no de transmisión de carne sino de espíritu y debe sea a las tías a las abejas que ni fecundan huevecillos ni los ponen y todo esto lo sabía Manolita a quien se lo había enseñado la tía que desde muy joven paró su atención en la vida de las abejas y la estudió y la meditó y hasta soñó sobre ella y una de las frases de íntimo sentido casi esotérico que aprendió Manolita de la tía y que de vez en cuando aplicaba a sus hermanos cuando dejaban muy al desnudo su masculinidad de instintos era decirles cállate zángano y zángano tenía para ella como lo había tenido para la tía un sentido de largas y profundas resonancias sentido que sus hermanos adivinaban la alianza entre elvira la hija del primer ramiro que le costó la vida rosa su primer mujer y enrique el hijo del pecado de aquel y de la auspiciana era muy estrecha querían ser los hermanastros más que cualquiera otros de los cinco entre sí siempre andaban en cuchicheos y en secretos y esto a modo de conjura desasosegábale a Manolita no que le doliera que su hermano uterino el salido del mismo vientre de donde ella salió tuviese más apego a hermana nacida de otra madre no sentía que a ella no había de apegársele ninguno de sus hermanos y complacíase en ello pero aquel afecto más que fraternal le era repulsivo ya estoy deseando les dijo una vez que uno de vosotros se enamore que tú enrique te eches novia o que a esta a ti elvira te pretenda alguno y para qué preguntó esta para que dejéis de andar así de bracete por la casa y con cuentecitos al oído y carantoñas arrumacos y lagoterías acaso entonces más dijo enrique y cómo así porque esta vendrá a contarme los secretos de su novio verdad elvira y yo le contaré claro está los de mi novia sí sí exclamó elvira a punto de palmotear y os reiréis uno y otro del otro novio y de la otra novia no es así qué bonito bueno y qué diría esto la tía preguntó elvira mirando a manolita a los ojos diría que no se debe jugar con las cosas santas y que sois unos chiquillos pues no repitas con la tía le argulló enrique aquello del evangelio de que hay que hacerse niño para entrar en el reino de los cielos niño o sí chiquillo no y en qué se le distingue al niño del chiquillo en qué en la manera de jugar cómo juega el chiquillo el chiquillo juega a persona mayor los niños no son como los mayores ni hombres ni mujeres sino que son como los ángeles recuerdo haberle oído decir a la tía que había oído que hay lenguas en que el niño no es ni masculino ni femenino sino neutro sí añadió en alemán y la señorita es neutro pues esta señorita dijo manolita intentando sin conseguirlo teñir de una sonrisa estas palabras no es neutra claro que no soy neutra pues no faltaba más pero bueno nada de chiquilladas chiquilladas no niñerías eso no es eso eso es bueno y en qué las conoceremos basta que no quiero deciros más para qué porque hay cosas que al tratar de decirlas se ponen más oscuras bien bien tíita exclamó elvira abrazándola y dándole un beso no te enfades así verdad que no te enfadas tíita no y menos porque me llames tíita si lo hacía sin intención lo sé pero eso es peligroso porque la intención viene después enrique le hizo una carantoña a su hermana completa y cogiendo a la otra a la hermanastra por debajo de un brazo se la llevó consigo y manolita viéndoles alejarse quedó diciéndose chiquillos en efecto chiquillos pero he hecho bien en decirles lo que les he dicho he hecho bien tía e invocaba mentalmente a la tía la intención viene después no soy yo la que con mis reconvenciones voy a darles una intención que les falta pero no no que no jueguen así porque están jugando y ojalá les salga pronto el novio a ella y la novia a él fin del capítulo 24 capítulo 25 de la tía tula de miguel de unamuno esta grabación de librivox es de dominio público 25 el otro grupo lo formaban en la familia no rosita y ramiro sino la mujer de este caridad y aquella su cuñada aunque en rigor era rosita la que buscaba a caridad y le llevaba sus quejas sus aprehensiones sus suspicacias porque iba por lo común a quejarse creíase o al menos aparentaba creer que era la desdeñada y la no comprendida poníase triste y como preocupada en espera de que le preguntasen qué era lo que tenía y como nadie se lo preguntaba sufría con ello y menos que los otros hermanos se lo preguntaba Manolita que se decía si tiene algo de verdad y más que gana de mimo y de que nos ocupemos especialmente en ella ya reventará y la preocupada sufría con ello a su cuñada a caridad le iba sobre todo con quejas de su marido complacíase en acusar a este a ramiro de egoísta y la mujer le oía pacientemente y sin saber qué decirle yo no sé Manuela le decía a esta caridad su cuñada qué hacer con rosa siempre me está viniendo con quejas de ramiro que si es un orgulloso que si un egoísta que si un distraído llévale la hebra y dile que sí pero cómo voy a darle alas no sino a cortárselas pues no lo entiendo y además eso no es verdad ramiro no es así lo sé lo sé muy bien sé que ramiro podrá tener como todo hombre sus defectos y como toda mujer claro que sí pero los de él son defectos de hombre de zánganos vamos como quieras los de ramiro son defectos de hombre o si quieres pues que te empeñas de zángano y los míos los tuyos caridad los tuyos de reina muy bien ni la tía pero los defectos de ramiro no son los que rosa dice ni es orgulloso ni es egoísta ni es distraído y entonces por qué voy a llevarle la hebra como dices porque eso será llevarle la contraria lo sé muy bien la conozco cierta mañana encontrándose las tres caridad manuela y rosa comenzó esta el ataque rosa vaya unas horas de llegar anoche tu maridito nunca hablando con su cuñada le llamaba a ramiro mi hermano sino siempre tu marido caridad y qué mal hay en ello manuela y tú rosa estabas a esas horas despierta rosa me despertó su llegada manuela sí caridad pues a mí apenas si me despertó rosa vaya una calma manuela aquí caridad duerme confiada y hace bien rosa hace bien hace bien no lo comprendo manuela pues yo sí pero tú parece como que te complaces en eso que es un juego muy peligroso y muy feo caridad por dios manuela rosa déjale déjale a la tía manuela con el acento que ahora le pones la tía aquí eres ahora tú rosa yo yo la tía manuela sí tú tú rosa a qué viene querer provocar celos en tu hermana caridad pero si rosa no quiere hacerme celosa manuela manuela yo sé lo que me digo caridad rosa sí aquí ella sabe lo que se dice manuela aquí sabemos todos lo que queremos decir y yo sé además lo que me digo me entiendes rosa rosa el estribillo de la tía manuela sea y te digo que serías capaz de aceptar el peor novio que se te presente y casarte con él no más que para provocarle a que te diese celos no a dárselos tú rosa casarme yo yo casarme yo novio las ganas manuela sí ya sé que dices aunque no sé si lo piensas que no te has de casar que tú no quieres novio ya sé que andas en si te vas o no a meter monja caridad y cómo lo has sabido manuela manuela pero vosotras pero vosotras creéis que no me percato de vuestros secretos precisamente por ser secretos rosa bueno y si pensara yo en meterme a monja qué qué mal hay en ello qué mal hay en servir a dios manuela en servir a dios no no hay mal ninguno pero es que si tú entrases monja no sería por servir a dios rosa no pues por qué manuela por no servir a los hombres ni a las mujeres caridad pero por dios manuela qué cosas tienes rosa sí ella tiene sus cosas y yo las mías y quién te ha dicho hermana que desde el convento no se puede servir a los hombres manuela sin duda rezando por ellos rosa pues claro está pidiendo a dios que les libre de tentaciones manuela pero me parece que tú más que a rezar no nos dejes caer en la tentación vas a no me dejes caer en la tentación rosa sí que voy a que no me tienten manuela pues no has venido acá a tentar a caridad tu hermana o es que crees que no era tentación eso no venías a hacerle caer en tentación caridad no manuela no venía a eso y además sabe que no soy celosa que no lo seré que no puedo serlo rosa déjala déjala caridad deja a la abejita que pique que pique manuela duele pues hija rascarse rosa hija ahora eh manuela y siempre hermana rosa y dime tu hermanita la abejita tú no has pensado nunca en meterte en un panal así en una colmena manuela se puede hacer miel y cera en el mundo rosa y picar manuela y picar exacto rosa vamos y que tú como tía tula vas para tía manuela yo no sé para lo que voy pero si siguiera el ejemplo de la tía no habría de ir por mal camino o es que crees que marró ella el suyo es que has olvidado sus enseñanzas es que trató ella nunca de encismar a los de casa es que habría ella nunca denunciado un acto de uno de sus hermanos caridad por dios manuela por la memoria de tía tula cállate ya y tú rosa no llores así vamos levanta esa frente no te tapes así la cara con las manos no llores así hija no llores así manuela le puso a su hermanastra la mano sobre el hombro y con una voz que parecía venir del otro mundo del mundo eterno de la familia inmortal le dijo perdóname hermana me he excedido pero tu conducta me ha herido en lo vivo de la familia y he hecho lo que creo que habría hecho la tía en este caso perdónamelo y rosa cayendo en sus brazos y ocultando su cabeza entre los pechos de su hermana le dijo entre sollozos quien tiene que perdonarme eres tu hermana tú pero hermana no sino madre ni madre tía tía es la tía la tía tula la que tiene que perdonarnos y unirnos y guiarnos a todos concluyó manuela fin del capítulo 25 y fin de la tía tula de miguel de un amuno narrado por monse gonzález la tía tía de miguel y la tía de miguel de miguel Gracias.